La gente quiere verlo, vamos a verlo Ha sido divertido este año Este año ha sido tocho 2020 no creo que lo supere Es raro, va a ser complicado que lo supere Este ¿Dónde me pongo yo? Es difícil superar el 2022 Digo en lo profesional Va a ser complicado Esto fue Egolan Mira la puerta la acabo de reparar Gilipollas Egolan estuvo gato No creo que vuelva Mira lo tiro Qué guapo No ha hecho nada Un besito Si no Pues un saludito Pero tú eres gilipollas Eso fue buenísimo La madre que os parió Es que no me puedo creer Que sean tan burros Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Diré al noviecito tuyo Que él es una porquería De caliento más ¡Cállate! Tías, drops on Drop, ¿no? Drop de pelo Bueno, tu puta madre también se ha dejado caer por aquí Eso es también un drop, ¿no? ¡Oh! ¡Cay, caliento con los chavales! Desde aquí quiero pedir perdón a toda esa gente Con la que me he calentado durante 2022, chicos No tenéis en cuenta Borrón y cuenta nueva, gente ¡Orgasmo, orgasmo! ¡Oh, oh, oh! No te pongas roparina que te no ataca el helicóptero, ¿eh? Yo no sé que yo me está atacando igualmente Sí, con el... Te pega con la ropa Pero vamos a... Este tío me gilipollas A ver, esto es importante La Biblia es una puta mierda Una basura, no la quiero Podemos hablar de que fui el mejor Literal Con este puto arma Fui Dios O sea, gané el uno contra uno a todo el mundo Al primo de Lolito A lo sé qué, al otro O sea, ¿se puede hablar de eso, por favor? Gracias ¡Oh! ¡Pero caray! O sea, con ese arma no tuviese sido un tiro, ¿eh? Worth it, ¿no? Será la suerte, sí, sí Y eso es imposible de... ¿Chicos? Yo lo haría... Sí, yo también Si lo vais a hacer, cambiar la escena ¿Pero es Necro modulando la voz o es otra persona? ¿Perdona? La que está hablando La que dice chicos, ¿quién coño ha sido? Yo me explico el día ¿Cómo? Es el cangrejo, que es un fumao ¿Qué? ¿Vosotros no habéis escuchado a un tío diciendo chicos? Yo he escuchado... Sí, yo ¿Yo no? Claro, y eso aquí ha sido el cangrejo No, no, es Jesus, es Jesus, que es un hijo de la gran puta Es un póster gay No puede ser real esto Padre cuando empieza Egoland Porque me da que te va a cuadrar con la temporada del LOL El 7 Pues en tu culo mi filete Juan Juan, que soy yo, bobo Juan Que soy yo, gilipollas Juan, me he cagado en tu muerto Soy yo, Juan ¿Eres gilipollas o qué? Perdón, perdón, perdón Sí, me estoy... Me estoy muriendo Me estoy... Me desangro, Juan Es que estoy a un hit Me acabo de cagar vivo, ¿no? Pensé que me agarraba de la mano Hijo de puta Me he cagado, ¿eh? Bueno, chicos, ¿qué queréis que haga? Ay, chicos, me estoy dando la polla luego Quiero que funcione en este juego Estoy enfermo, no puedo salir de juego Por favor, que funcione Me estoy poniendo malo En serio, le necesito que vaya ¿Qué me hace, revés? ¿Revé de gilipollas? ¡WELL! Igual de gilipollas En vinagre, cabrón Vale Un saludito, Sergio ¿Qué ha dicho? Esperamos solucionar en cuestión de horas ¿Horas qué significa? O sea, tú me has dicho a mí que he madrugado Y por qué he madrugado, ¿eh? Yo me he levantado a las 4 de la tarde No, es que... Es que lo del Lost Ark fue una enfermedad O sea El Lost Ark, a ver Claro, pero estaba jugando a las 4 de la tarde O sea, yo en Lost Ark Le pedí 28 horas el primer día O sea Padre, necesito tu ayuda Mi novia se ha enfadado Porque siempre digo que es mi main Pero se enfadó al ver que tenía 4 alters ¿No ve que lo hago para mejorarla a ella? O sea, es que... Ese chiste es goz, ¿eh? ¡Hostia! Es muy bueno Es bueno, el chiste será bueno Es muy, muy bueno Y yo, la misma camiseta No, no, la misma Pero el siguiente está quedando la carne Es que está quedando un point Esto... ¿Aquí la que liamos? Joder Los tengo partido Mira, mira, mira Este primer, tíos Este... Jajaja Mira Ibai Preocupado Las dos españas Jajaja ¿Por qué todas las tías me miran y quieren algo conmigo? O sea, ¿la habéis visto? O sea No, pero que a mí no Que es el juego Jajaja Corres, torres, torres ¡Olimooor! ¡Olimooor! ¡Me llevo el K! ¡Me lo he llevado yo el K! ¡Me lo he llevado yo! Aquí es donde estaba dilteado el reyesito, ¿era, no? Este que me va a hacer a mí algo Vaya, claro, vaya ¡Ay, cómo he hecho de menos a la civil letalidad! Mira, aquí dentro de AD Estoy en modo GOAT, ¿eh? Te lo digo O sea, estoy en modo GOAT Pero muchísimo, de hecho, ¿eh? Muchísimo ¡Dale, mi puto P! ¡Esta! ¡Dios! ¡Sobre! ¡Bum! ¡Dios! Si es que como Carreo Era brutal Yo confiaba en la civil letalidad En serio, quiero jugar Estoy enfermo Tengo un problema Me acuesto a la día de la mañana Me levanto a las 3 O sea En serio Tengo un puto problema Dejadme con mi puta enfermedad Quiero jugar Dejadme entrar O sea, yo creo que esto va a estar guapo Además con Marty y tal Si os mola mucho Puedo hacer un streaming Pero esto ¿Por qué? ¿Esto qué hace aquí? Solo con puta Soy Batman con resaca ¿Entiendes? Tenga patrón Para que se siga Tentando el chalet en la playa ¡Ay, manganza! Bajo mermeda La comida nunca la probé Literalmente cuajado Pega un tirón Un tirón Un tirón ¡Pum! ¡Hijo de...! We need to move, man We need to move, man ¡Tututututu! ¡Move! ¡Qué bueno soy, eh! ¡I'm Vengance! ¡Puede que da este cujadinho, bebé! ¡Gios! Esta fue mi primera partida No, la segunda Real La segunda partida Que jugué Fue increíble Esto, eh Buen vote pack ¿Cómo va a ser un puto vote? Tiene una skin, bebé Estoy con Marta y digo A ver Digo, oh, a ver Oh, mira, entra perfectamente Me voy a ir en el puto juego, eh Recapítulo Que es que estoy, no puedo Le digo Estoy a la barbacoa Y me dice el tío Sí, ya, barbacoa Y digo, es que no me gusta Y dice el otro No pasa nada, está muy bueno Y dice ella Claro, nene, está bueno Cometelo Y yo, es que no me gusta Que está bueno Total Que bueno, tengo que comer Y no me gustaba la puta barbacoa Pero cómetelo Y dice, está muy bueno Ve que así yo Es que no me gusta la barbacoa Y dice A mí tampoco Muchas gracias Dice A mí tampoco Pero está bueno Entonces cuéntanos Cómo te declaraste a Marta, cabrón Para anotar Te quiero, guarro Me tiro ya fichas a mí, chicos ¿Cierto? Ay, vénganse Vamos a ver Me he quedado guajado Y digo eso por la cara A cuento de qué viene eso O sea, ¿qué estaba pasando? No sé, es que me voy a caer a un baño Lo siento por vuestra envidia No, envidia no Marta 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 ¿Cuántos litros son esos? 50 litros de agua Pues ahí te va el novio ¿Eh? ¿Qué viernes? Cierro, ya llego hoy Chicos Me ha surgido una cosa Un imprevisto Gente, tengo que cerrar Cómo hacer el bocadillo perfecto Simplemente lo que vamos a hacer Es un buen chorrito de aceite de oliva Madre mía Fíjate Qué maravilla Le vamos a echar un chorrito más De aceite de oliva por aquí De hecho, nuestro pan Si queremos Lo podemos quitar un poco Se está carentando Aquí ya me empezó a entrar la pava Estaba perfecto ¿Por qué está tanto aceite? Muchísimas gracias, Paco Podría tu bocadillo el año pasado No puedo agradecértelo antes Porque se me caía el móvil Hola, Paco Soy vegetaliano ¿Podría sustituir a la pava ibérica Por aceite de oliva? Gracias Solo tenía una garrafa De 5 litros de aceite Que misma ropa, chicos Vosotros no tenéis O sea, tengo 50 camisetas Esta es la de Pokémon, gente O sea, no tenéis camisetas blancas Tengo 50 camisetas blancas Esa es otra Y me tiene que hacer un montadito Se queda un poco seco Ahora, Paco Oye, Paco Mi abuela no tiene dientes Y le cuesta comer Desde que descubrimos tu bocadillo La puede tragar Que entero como un pato Gracias, Paco Antes no sabían nadar Pero después de tu bocadillo Froto sin los paquitos No me jodas, eh Te lo he dejado Te lo he dejado Eres un hijo de puta Juan, más skin de Abeto Juan Abeto Tengo literalmente 13 años Hola, Kencro Mis hijos y yo te vemos todas las noches Se llaman Sergio y Alicia Les encantaría un saludo tuyo Un saludito Es broma, tengo 18 años Y soy un pajero Ni novia, tengo un chat Que te jodas Nene, te lo he dicho ¿Puedes ponerlo bien, por favor? Así no va, es al revés No ves que no ha entrado ¿No ha entrado? ¿Cómo te marea esto? ¿Y esto cómo te marea? ¿Y esto cómo te marea? Ahora os cuento Porque Marta se ha ido por ahí Y no ha hecho Bueno, no es que no haya hecho nada en la casa Sino que estoy tocando un descojón Un saludito, madre Te tengo que pasar por tu chepa Un sobre y salgo Ahora lo hacemos, eh Mi chepa Si tuviese chepa Aún No tengo chepa Tengo espalda normal y corriente Lo que ha dicho un tío Te lo paso yo por la cabeza Porque dicen que pasar Los copones por la cabeza de un calvo Pues entonces Da suerte ¿Quieres que lo haga? Yo te dupero, Marti Joder Pues cagarme los pantalones, Marta ¡Me gustó la cucaracha! ¡Evil Payne! Esto es solo Q-Challenge Estamos en zona Vamos muy bien Un tío por detrás Tenemos un tío detrás Muerto Queda otro ¿Otro muerto? ¿Te chocas? ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Fuck it go! El primero toro que ganamos Y el último, de hecho ¡Vamos! Las alemanas y eso Qué buenos están Y nos ponemos ahí Algumas porros en la calza De chill, bro ¡Cabrón! Unas minas y buenas Y unos porros ¿Qué jales? ¿Esto cuándo fue? ¿Es un day? ¿Desde cuándo invito ya a porrero, gente? ¿Tú fue un day? Las alemanas y eso Qué buenos están Y nos ponemos ahí Algumas porros en la calza De chill, bro ¡Cabrón! Unas minas y buenas Y unos porrillos ¡Ey! Vamos a ganar la partida Y luego voy a celebrar La focus No sé si te mola Pero acaban de anunciar El nuevo gacha de Kimetsu Por parte de Bandai Un gacha de Kimetsu ¡Mondongo! Hay mucho negro Y va a ser más complicado Yo haría una limpieza general blanca Totalmente Pero si os parece más sencillo así Como vosotros queráis Lo digo porque hay mucho negro también por ahí Que hay que quitar Hay que quitar el negro Va a quedar raro ¿Qué va a ser? Cualquiera que vea Eso se raya, ¿no? Chicos, hoy tengo el pelo así Porque tenía un pelo de mierda Se me hubiera quedado de la ducha O lo que sea Y se me ha quedado como muy revoltoso No me gustaba, loco Me lo he puesto así Dios jodas, en serio Pero... Se tildia mucho Se tildia mucho ¿En serio? Sí El mundo es Goz ahora mismo Es inmortal este tío Mira, mira ¡Sepultra! No tiene sentido volver Hostia, este juego da mucho miedo El de la backroom El de la backroom Joder, acabo de asustar Nene Eh... A ver, un momento Toma el link, anda Que te tenemos que dar todo masticado Joder, no cuesta nada, loco ¿Sin directo, cabrón? Mondongo A ver, de por favor 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 Se liquea todo lo que quiere mi hoyo También Estuvieron en el tren Y lo escucharon Y anduvieron corriendo por el tren Todo está bien con ustedes Y Marta y Necro No sabían Que si tú con el móvil Haces la foto Con el gran angular ese raro ¿Sabes? Y la pones tú cerca Te quedan fotos guapísimas ¿Sabes? Entonces yo empecé a hacerle fotos A Necro así Pero yo no había visto Que hijo de puta Me lo hizo a escondidas, loco Pero yo no había visto Que hijo de puta Me lo hizo a escondidas, loco Lo y media no Pero en una hora Estoy durmiendo yo, eh ¡Ah! Joder, que susto He pegado, loco Que malo era este juego El del hotel, ¿no? ¡Aaah! ¡Otro! Disculpa ¿Te podemos chocar la pija? No, que va, que va No tengo coño No, no No voy a jugar al puto Fall Guys Vale O sea, llevas Mira, Miguel Eres muy pesado, ¿vale? O sea, llevas todo el puto día Con jugar al Fall Guys Juega al puto Fall Guys No sé qué No voy a jugar Es que no paras de decirlo todo el día No voy a jugar al puto Fall Guys Y si juego no te voy a invitar Pesado Pero no ha pasado nada, creo, eh Hostia, sí que ha caído, eh A ver, ¿qué hago? Se cayó la botella, ¿os acordáis? Encima del PC, gente Se ha metido dentro de la Tierra A un cactus Hostia, no, el cactus, eh En el agua Se ha metido dentro Está ahí Hostia, ahí Él no es coña El cactus se ha ido hundiendo, eh Pero que no se ha ido hundiendo Que se ha ido desintegrando Con la Tierra ¿Cómo se va desintegrando, Marta? Se fusiona con la Tierra Porque está muerto Es como un cadáver En plan ¿Cómo es que digo? Se va deshaciendo Como la carne de un cadáver Se deshace, joder Pero es que No digo nada malo Es verdad A mí no me matas Soy inmortal Contre Calientes De hecho, me quedo aquí Para que esta tía Intente matarme Te intento baitear Hago lo que tengo que hacer Están Lo vas a jugar más Lo bueno que yo soy En este puto juego ¿Podemos hablar de ello? A si fuera, ¿no? ¿Quién queda? ¿Revive a alguien? Uf, hijo de Dios Salta, salta, salta Este puto juego Que asco, loco El Madison Estaba claro Esto sí que fue un juegazo, eh Como estaba claro, chicos ¿Qué quieres que te diga? Muy bien, crack Eso es cojóname, muy bien Ah, joder Eso también, ¿no? Puede más el micro Me lo voy a meter por el culo ¿Te parece? Me refiero despacito, ¿no? A ver ahí que se cae Eso que es el Fall Guide Después de que el otro me dijese, ¿no? Un gilipo Que cara Es búfar Buena, buena, muy buena Esa tía puede carrear, ¿eh? Qué barbaridad Joder, chaval Lo que acaba de hacer ahí No tiene sentido No lo tiene, loco Máximo Ranch No, y de verdad Esto era real, ¿eh? O sea, aunque parezca mentira Parece que es una donación de malito Porque es bot Es bot Que habla en inglés Siendo español Es verdad que me dieron Eran del desarrollo del juego Orange Hello I'm part of the Cortez Studio team Very happy to see you Playing our game Enjoy and good scares Acabo de llegar Ya has formado el equipo De Pokémon Da miedo Very scary Ah, joder You're fucking game, man ¿Qué video era ese? ¡Oh, Dios mío! Eh, yo no me voy a jugar a esto Lo han pillado Eso no es verdad No puede ser Es igual No me jodas, tío Tiene un aire, chicos No puede ser ¿Eso de dónde coño es? El Wither ¿Este qué es? Este es volador, bicho, ¿no? O no sé quién es Ante la duda Mondongo Tienes que mirar la piedra ¿Y qué coño estoy haciendo, chicos? La piedra está más que vista ya Ah, claro Pero es que no puedo moverla Desde ahí Eres bobo, ¿qué? ¡Ah, que es la grande, ¿no? ¡Ah! Yo pensaba que era esto, loco Chicos No sabéis ni hablar, ¿eh? Espera, no me deja moverlo Sí, pero no puedo moverla, ¿eh? O sea, hacia abajo no es, ¿eh? Ah, claro Aquí tampoco Tampoco Porque está esto No, esto fue... Eh, no puedo pasar Esto fue lamentable Esto fue increíble Y ahora no puedo pasar tampoco ¡Ah! Vale, vale, vale Chicos, por favor No quiero ni una palabra ¿Qué hace? ¿Qué hace tú? Que no se le espera Que no se le espera, no se le espera No, 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 no Este tipo de goce ¿Quién iba a pensar que todos los juegos que juega a Necro y el Ten-Ten serían el que se podría crear un personaje igual a él? Bueno, el desarrollador del juego es un hijo de la gran puta y me ha dado una puta skin De hecho me ha dicho, eh, tienes una cosa ahí en el inventario Y yo, en lo de gorros Y yo pensando, va a ser un gorro de Timo Algo de guapo Y me pone unas putas entradas de mierda, loco El desarrollador del juego me está insultando directamente Me está llamando calvo O sea, esto no tiene sentido Me desconecto, eh Me voy a ir, eh Espero por lo menos que esto sea único, eh Calvo, calva Paco ¿Cómo calva Paco? ¿Qué cojones es esto? Toma canicreto Mira, mira Pinto, pinto, gorrito Pum, pum, pum Hostias Eh, lo de, lo de Mr. Ego O sea, esto fue durísimo, eh Cero, tres Durito, ¿no, gente? ¿Cómo lo he hecho? Grande Sergio Disfrutando del viernes contigo Un colega y yo te hemos hecho una impresión 3D Y nos gustaría enviártela a algún sitio Para que la tengas de recuerdo Espero que te guste y gracias O sea, hay que ser hijo de la gran puta Para estar en tu casa Y grabar un puto vídeo de una troleada Porque esto lo grabó el tío Of streaming Pero ¿cómo se puede ser tan cabrón, chicos? Pues otro mes más Gente, mírale ¿Cómo estás riendo, loco? A ver si vas a hacer esto Es de gilipollas Imprímetelo en la boca, cabrón Ha sido él Qué hijo de la gran puta, loco Eso que eran 5 euros Digo, igual será real, ¿no? Lo de la pandemia Eso de que se moría la peña Duró muy poco, eh Y la gente lo vivió No como algo tampoco tan malo, eh Es que esto, vamos a ver Esto, a ver Contexto de esto Chicos de... Un momento TikTokers Cuidado Un momento para lo que se viene Esto es del wow, eh Eso de que se moría la peña Duró muy poco, eh Y la gente lo vivió No como algo tampoco tan malo, eh Fue más como un evento Fuego Yo lo recuerdo que no duró mucho, ¿no? Ah, otra vez ese Necesito polla Pues cómetela Y déjame en paz, loco Acércate a mí Por favor Te quieres acercar ¡Hijo de puta! ¡Misfortune! ¡Joder! ¡Move! ¡Bitch! Yo lo que pienso Es que alguien que folla en directo Se merece un permaban Uy, es que me he corrido Perdón No saben Es que es surrealista No sé Realmente O sea, a mí que me cuele en un culo O una polla No es intencionado Porque es en plan Joder, abro algo sin querer Loquito rápido Pero, uy, me he corrido Perdón Es que no tiene No tiene ningún sentido Que no es la misma remera Que no es la misma, chicos Tomate Que no pueda con el tomate Tomate Marti, estamos ahora en una situación Muy complicada De evitar importancia Sí, claro La de comerte o no El tomate Cómete el tomate, nene ¿Por qué no te come el tomate? El hotel de Cristina y no hemos ido Sí, pero es que no puedo ahora Estoy una cosa para estar A ver, a ver A ver, enséñamelo Trae el tomatito Joder, pero que no puedo A verlo No lo veo, cabrón Enséñame el plato, coño No está vacío ya La que se lió con lo del tomate, eh La que se lió, eh Cómete eso, coño Que no te queda nada Hasta que no te lo coma No he jugado Pero que ya estoy comiendo Que puedes utilizar esa palabra como Que púsculo Me he quedado cuajado Con el creponco Nene, el tomate Me he quedado que lo arrancaba Te lo digo completamente en serio Nos sale un Caterpie, Shiny Yo dejo la serie ¡Shiny! ¡Shiny! ¡Hostia! Fíjalo, Juan Es un machoque, Shiny Esto está bien, ¿no? Sí, no está mal No está mal No es una suerte, algo No es una suerte Por fin Fue increíble esta serie, eh La mejor Esto lo hacemos todos los días, eh No, no, no De hecho, yo me quedaría un rato más Aquí sí que sale content de verdad Los niños mirándome como diciendo Este tío, ¿quién es? Profesional Humillado a los niños, eh Juan, ¿estás tonto o qué? Este no es el truque necesitado La señora de Lucrocy flipando Juan, ¿estás tonto o qué? Este no es el truque necesitado Pero vamos a ver, negro ¿No me dijiste que pillase por AliExpress El blanco de los malos? Sí, pero no de ti, roque, loquete Cabrón, ¿tú te crees que yo soy distinguirlo? Si yo solo he venido aquí para irme a la playa Solecito, cervecita, ¿sabes? Eres muy pesado tú, eh Que te pones muy tonto con esto Que da igual Pero Juan, qué pesado Ni qué pesado que estamos trabajando, coño Hay que echar un ojo a lo del TNFT Escúchame, negro, que yo estoy aquí Porque me hace gracia trabajar para leer los más Pues las risas, ¿sabes? Pero que no entiendo ni de NFT Ni de no NFT Ni hostia Nah, ni te reyes, chaval Tú confieres maestro Hace baile de los canegra Pero luego tienes que coger ritmo O sea, hace como que te caes y subes Y luego pasa que te caes y subes ¿Y tú? ¿Y tú qué haces? Mira Parece el cine mudo de hace 40 Cris, tú sí quedas cringe Cállate, cállate Tú sí quedas cringe Que te llamas Trunks del futuro No me jodas ¿En qué momento creíste que era buena idea Ponerte ese puto ni? Trunks del futuro Por el amor de Dios Hola, soy su gracia Tengo 16 años Hace más o menos 4 meses Primero empecé con la Game Boy Y luego ya me pasé a Nintendo 64 Un día en una revista Vi que había un campeonato Fui y me apunté Y me clasifiqué para finales Jugué con un amigo que también estaba Durito esto, ¿eh? Me pasé mal aquí Mal bien Es muy bonito, tío Es muy bonito, de verdad Es un pedazo de homenaje muy guapo Me pregunto ¿Qué nivel tendrás tú? Qué guapo Tenen, tenen, tenen Mira, mira Hostia, 6 Pokémon Y son los míos Son los míos ¿Te estás pasando bien? Sí Bueno, pasado bien Como que sí, bueno Por favor, sí, un poquito mejor el Pokémon Gracias Cómame la polla Que le comas la polla Y dice Juan, está calentado Esa mierda, locos La tengo allí aquí en casa Y me da cada susto también Me lo compró Marta No sé para qué, coño Esa mierda A veces voy a mear por la noche A ver, no, no es que me la sude, chicos Pero sé lo que va a ocurrir O sea, yo sé que voy a hacer esto Y me voy a comer una polla y un mondongo Seguramente, ¿no? ¿Ves? Y mamadita tenía, tragar Super diente Esto no es normal A ver si se van Espera, que se vayan esos de ahí del fondo Joder, el señor ese que está escribiendo por el móvil ¿Se puede oír? Vale, gracias Lo siento Lo siento, parece que no hay ningún movimiento Que pueda enseñarle a Tupito No tiene nada de antes La que leamos en este señor no tiene sentido No tiene nada, ¿no? Polvo veloz de pito Esto es real Polvo veloz Polvo veloz Nos estamos riendo, parece que tengo 15 años Chistes de mierda Vas a ver el partido de COI, no, chicos Dale, dale Lo gastarán ellos hoy Pensado en la ley que en principio ¿Qué cojones está haciendo? No había dado cuenta de este tío que me mira mal, loco, ¿en serio? ¿Qué cojones está haciendo? El clítoris es una mierda No te enteras, el clítoris es una puta mierda He pasado años buscándote Pero con ese maquillaje que llevabas No te pude reconocer hasta hoy Que saliste con la cara Cállate, coño, ya, pesado Hostias, gas, loco Este era el Oulas ese, cooperativo Está guapísimo, ¿eh? ¿Verdad, quieres que cojamos en la cocina? Es lo más lamentable que he hecho en mucho tiempo De decirlo Empieza COI, me suda, polla Te lo digo en qué idiota Vale el puto título, coño No empecéis, ¿eh? Con la frontería Si me vais a dar el mismo por culo que el otro día con lo del COI No estoy yo en casa, Ibai, coño No lo veis Señor, es lo primero Espérate Hola clase Hoy traigo una audición que seguro que se hace mucha ilusión ¿Queréis saber qué es? Yo lo entiendo, la gente, o sea, ¿qué pretendéis? Con esos comentarios, ¿qué queréis que haga? No puedo reaccionar al partido No estoy en casa, Ibai, ¿qué coño hago? Empieza el partido y ahí, ¿qué cojones que haga? ¿Qué es? ¿Qué es? Tu colega, el que va a dos FPS Pero no es real Es una droga que os hemos metido esta mañana Todo se le zumo ¿Cómo? Sí, sí Estáis todos en la mierda La gente dice que es Hailey-san ¿Eres Hailey-san? No jodas No, tío Sí, soy de Barcelona, coño Pero, pero, ¿y qué tiene que haber? No, no, tío, no sé Soy de Barcelona, ¿qué es? ¡Saini! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Soy el mejor! Un poquito trabajo, mucho dinero No, 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 no Un poquito trabajo, mucho dinero Pasado Fue Goz este, este director ¿A que sí? No, no, te lo digo en serio No, 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 no No, 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 no Mira nada Este directo fue increíble Fue increíble Fue increíble Calle ese señor cuesta, calle ese Para, 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 ¿y qué quieres que haga? Ya, ya, pero ¿qué quiero que haga yo? O sea, yo no puedo hacer nada Claro, yo también estoy un poco ido, ¿eh? Es lo que hay, gente Hostia Yoyi, ¿y cómo te encuentras tú? Yo no puedo ver el jardín A ver, mira eso, qué épico Esta foto fue yo, que me acababa de levantar Marta estaba en directo Tenía unos pelos, pues bueno, los pocos que tengo Estaban por ahí un poco de cuadrigingados Y me dijo, prueba esto, nene Y yo estaba harto sobao, lo fui a probar Claro, a raíz de esto han salido memes raros Que me han puesto piernas de tía, una mini falda No sé qué, es muy raro todo, loco ¿Qué ha pasado? ¡Ah, qué ha pasado! Vale, ¿qué apetece lo primero? El chocho Mi asistencia A mí ni las ardillas Gemido resubido Chicos, pero podéis parar de pasarme mi mierda ¡Ah! ¡Me cago en la hostia, puta mierda! ¿Es que en la hostia? La foto esta que me la hizo Juan ¿De acuerdo? Nos han demonetizado el vídeo Y creo que es por esto, eh Dice que tiene contenido para adultos El vídeo No me jodas Eso porque me saca la polla en cada jugada de los ¿Puede ser? Pensadlo, eh Vale, voy a mirar algo, gente ¡Ay, Dios! Bueno, ha estado bien Un buen año, ¿eh? Sí, sí Con las dos manos, padre ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Gracias. 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 Ya estoy, chicos. Ya estoy, gente. Ay, Dios mío. Bueno, pues ya estaría. Ya estamos por aquí, gente. Nada mal, chicos. Ha sido un buen año, ¿no? La verdad es que ha sido un buen año. Difícil de superar. Un abrazo, Patry. Bueno, a ver, acaba de empezar el año. Claro, es que tú ves ese año y dices, joder, pedazo de año, ¿no? Todo lo que hemos hecho en el canal. La que se ha liado este año no va a ser igual. Bueno, nunca se sabe. Igual es mejor o no. No todos los años tienen que ser mejores tampoco, ¿no? Lo que hay. Ha estado muy bien. ¿Viste el support de la FK? Sí, lo he visto. Lo he visto, pero en directo, ¿no? O sea, lo he visto esta mañana. Un boquillo. A ver. Sí, lo he visto esta mañana, chicos. Pero bueno. Con ese fondo me recuerdo los directos de... Mira, lo he puesto por los fillings antes. Gente, el este. Vamos a ver esto por aquí. Eh, no, no he hecho el LoL. Vamos a hacerlo, venga va. Hagamos el LoL, gente. Vamos a hacerlo, venga va. Y ahora miramos de hacer alguna cosilla, venga. Hagamos un LoL, a ver cómo se torna. A ver, classic. Ayer, ¿qué fue, chicos? Fue Stito Swain, ¿no? Personaje muy antiguo esta semana últimamente, ¿eh? O bien, vamos con un Vladivir, va. Vale. Perfecto. No es nada, perfecto. Ni el año, ¿no? Efectivamente. Eh... Vale. Es una tía... Amelé. Que puede que gaste maná o no. Una tía Amelé que puede gastar maná o no. Sejuani, venga va. Vale. Es del más del 2012. Más del 2012. Más del 2012. Fiora andará por ahí, ¿no? No hay muchas tías melés, eh. Con maná, yo creo. Espera, a ver. No es humano, eh. No es humana. Espérate, espérate. ¿Jungla top? ¿Jungla top? ¡Hostias! ¡Jungla top! Espérate. Puedo ir a top. Una tía con maná. Puedo ir a top. Y a la jungla. O sea, compre el rol de Sejuani. Fiora obviamente no va a ser. No, no me hagan la de Lilia, eh. No me hagan la de Lilia, eh. No me la metas en top, eh. No te calientes, eh. Efectivamente, chicos. La meten en top porque están los cojones. Bueno, ya no se juega en top, pero le apetece la puta página esta, ¿no? Venga, va. Siguiente, chicos. Eh... Oh, esas canciones son las no sé qué. Amazing, Harmony. Eh, sona. Sona, pero la que... La cuando habla, ¿no? Ah, ¿no es sona? ¿Quién tiene armonía? ¿Quién tiene armonía? ¿Quién tiene armonía? ¿Quién tiene armonía? Armonía. No, no. Serafín, ¿no? Ah, sí. Que sona tiene una skin que habla, ¿no? O me fue un porro. Habilidad, chicos. ¡Hostias! Durísimo esto, ¿no? Es una cuchilla, ¿no? Posiblemente sea una Q Posiblemente sea una Q ¿Pero cuál? Es Rammus Es Rennig, loco Es el puto Rennecto, loco Ah, ¿no? No es Rennig Como sea una pasiva Estoy fuera, ¿eh? Es que es chungo, ¿eh? A ver si van a Aurelion Sol ¿Estáis poniendo un dragón? Ah, es el Draven El ulti No ¿Qué más cuchillas hay? No creo que sea el Puede ser el No, Kaylee no es, gente Twisted Advance Ni puta idea Ni zorra Estoy poniendo un árbol Iber, gente No, no es Iber, chicos Ah, Maokai La R, loco Ah, no lo veo Bueno, me lo he marcado, ¿no? Emoji, chicos Es difícil, ¿eh? Es complicado Hostia, esto se puede ser yo fácil, ¿no? Alguien que sea un chulo Graves, ¿no? Alguien que sea un chulo Y tenga un arco Un arco O un tirador Puede ser No, no, a ver Tiene gafas Y eso no puede ser así ¿Vale? Así no puede ser Batman No, a ver Lo de las gafas me está rayando Este Que se hace invisible, gente Twitch No va a ser Twitch, loco ¿Quién es, gente? Es difícil, ¿no? Ponéis a Batman Nocturne No, pero Nocturne no es un ningún tirador Pero ¿Quién tiene gafas de sol en el juego? Y es tirador Que ese es el tema Lo que me raya es este emoji El del medio Es el que me está rayando Se me envenena, ¿eh? No lo sé Es que Paru no es, ¿no? Sindra Pero Sindra no tiene ¡Ah! Es Sindra, loco Ah, no, tampoco Hombre, morado Gafas Tira, cosas O sea, no sé quién coño es O sea, no sé quién es Evelyn A lo mejor No, tampoco Kale Hostias Qué duro es esto, ¿no? Sena Ah, es Lucian, loco No me jodas, en serio No me lo tiene gafas, gente Es tirador No, no puede ser Casadina otra vez No, Casadina es imposible No sé quién es No sé quién es Me estoy tilteando, loco No sabía que Lucian era una tía Ya, hay que salir, ¿no? Kaisa Se pone gafas también Ah, no Tía tiradora Sivir Tiene gafas ¡Ah! Es a mira, loco Tampoco No, no tiene gafas Tiene un puto parche, cabrón Tiene gafas Deja de poner Jinx, gente No es Jinx Loco Kaisa Kaisa Miss Fortune Adekar, estoy pensando No tengo ni puta idea Ah, ese tampoco puede ser Así no tiene gafas, loco Va de morado De morado Es de Koi Kailin no es ¿O sí? No puede ser Kailin Es que es raro esto, ¿no? No sé quién es, chicos No lo sé, no lo sé, no lo sé Es que no lo sé O sea, no tengo ni puta idea Me voy a dar por... Es que no sé quién es Pensaba que era Kail ¿Puede ser Morgana? Va dando volteretas Quajencro Va dando volteretas La Zoe, loco Ah, Bane Creo que empieza por R Hostia Es verdad, la Bane Claro, este mensaje ya no tengo ni cuenta Esa no cuenta hoy Es plaza, gente El primero Kiyana Varus Varus, loco No me gusta como se está tornando Es una skin de luz Es una skin de luz, gente Pero de la luz ¿Sabes? Renek Creo que es Creo que es Renek Este es el arma de Renekton No No es el puto Renekton ¿De quién es el arma, entonces? Podéis parar Lo estáis poniendo Pizza con piña 10 mesecitos ya Un saludito a Julia Saludito U Estoy pensando, eh No sé quién es Es Sivir Su arma Mi main Ah, es mi main Hostia, pero que esta esquina cambiaron, loco Nada, muy fácil, gente Muy fácil, chicos Vamos con un wrangle Nada, me En algunos soy muy bueno Y en otros me cuesta un pelín Dios mío, la main Ya, pero A ver, chicos Cuando te encabezonas en algo Y no lo tienes claro Ya es lo que hay O sea No tiene más Claro Vayne es a Invengan Yo qué sé, loco Esto sí que es Invengan A ver Minuto 3, 3, 2 Hay un Annie en la partida Esto no puede ser en lo alto Bueno, bueno, bueno No tiene manada Ni para estar escondida Calvo Esto es lamentable Esto es Esto es una mierda De lo Más o menos Será plata Se subió la W Se subió la W Hay un Ramón en la partida Hay uno que se llama Musi el Venadito Musi el Venadito ¿Quién es ese? Y uno que se llama No Rayes, tío Esto es el LATAN, eh Esto es LATAN No Rayes, tío Y Musi el Venadito Y Mariposa No sé ni siquiera Si es oro Tío en LATAN Ah, bueno Tío en LATAN No, ¿verdad? Claro No Rayes, tío Si es de Madrid 18-4 Minuto 17 De la partida Esto es oro Hostia Durito, ¿no? Era bronce Es oro Ya, yo ya me lo pensaba Grande lo que te Le doy a 7-8 220.000 En el minuto 27 Platino Oro Oro alto, de hecho Bueno, dos de tres Besito en las entradas Dos de tres Durito, ¿no? No está mal No hemos El aprobado Son tres estrellitas Claro, a ver Puedes sacar De seis estrellas Pero tienes que adivinar Todo Es una fumada, ¿eh? Dos de tres A ver, yo digo Que para aprobar Son tres estrellas De lo que hay Tres estrellitas Chicos Anytime Pa 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 De peor Claro Pero te recuerdo Que ese servidor Lo abrí yo Con mi propio dinero O sea no te calientes Ese y el de Y el de West Te calientes ¿Para cuándo de Arvillum? Pues sí Habrá que hacer alguna runa En el nuevo En el mapa ese nuevo Habrá que hacerlo ¿Cuándo? Ahora no Me gustaría ver en tu canal Edit como estos del LOL Ya pero esto A ver Bueno son los típicos ¿No? De LOL No Ya jugué a la tercera parte Sería la primera Pero era una demo Era una demo No hay problema Que no la demo Tía está guapo Está burrado La intro me gusta Es del Tobias ¿No? Un besito Saludito No voy a poner entero Es para ver un poco La edición Que me Me la habíais dicho Están guay Estos vídeos Son full edit Está bien Es algo distinto ¿Ya está tirado ¿Ya está tirado el personaje Luego del Genshin? No juega el Genshin A día de hoy Es que No sé Lo he intentado un par de veces Pero No me termina de enganchar Quizás si metiese En algo más adelante Puede ser ¿Qué tal es el personaje nuevo? El dentro ese ¿No? Está bien Si el editor este es bueno Claro pero la 3.4 Has metido algo decente Bueno es suficiente Chicos Era para ver un poco el edit Me ha dado un vídeo De Corki Top Los vídeos del todavía son Top tier Sitpop La verdad Tiene varios editores Claro Tiene varios Ya mira Tiene muchísimas reproducciones En streaming No tiene mucha gente O sea Mucha gente En plan En comparación con Yo que sé Un Tyler O gente muy top Pero claro Los vídeos son la polla Son vídeos súper editados Con bueno Ya ves Medio millón de reproducciones Tiene un montón de estos ¿Sabes? Imagínate Ya Entiendo Tuvo una época De Turbo Inter Insoportable A ver Es que Uf Streamear el LOL Es complicado Tiene muchas opciones De streamear LOL Empezó siendo El streameo del LOL Empezó siendo Tienes que ser bueno Es una realidad O sea Streamear LOL Empezó como Eres bueno La gente te ve para aprender Esa es la realidad Y se ha ido transformando También ya Después de tantos años Obviamente En la que la gente Uno No tiene que aprender Dos Le suda la polla Ni juega al puto LOL ¿Sabes? Un poco más De show Un poco más Lo que sea De igual Si eres malo Y te matan 20 veces Pues te hace gracia Se ha transformado en eso Es lo que hay Pero es verdad Es que es difícil O sea Lo peor de todo Yo creo que El peor punto O sea Yo creo que a día de hoy Si eres malo Y das show Es lo mejor que te puede pasar Como por ejemplo yo Obviamente Porque no tienes que demostrar nada Ni tienes que mejorar ¿Entiendes? Pero cuando eres bueno Y la gente te ve por eso Ahí tienes un problema Porque tienes que mantener El ser Bello decente ¿Sabes? Si te ven por eso Me refiero ¿Sabes? Si te ven por eso No, pero que no es beef a nadie No es ningún beef Yo no estoy metido ¿Biff a quién, gente? No, beef a nadie O sea A mí hoy la gente A día de hoy me ve Porque, pues yo que sé Por el show Voy por hecho Luego tienes otros canales Que tienes una mezcla ¿Sabes? Tyler es un tío Que está en Challenger Pero queda muchísimo show Y la lía Entonces, bueno Pues la gente le ve Por una cosa o la otra Luego hay gente Como el TF Blade Que yo creo que le ven Porque, pues bueno No porque sea el tío Más carismático del mundo ¿Entendéis? Hemos hablado mucho de eso Y si eres bueno y divertido Pues entonces tienes a Kencro Por ejemplo Eso y yo Bueno y divertido En todo lo que hago Y más Pero bueno es eso Es un poco las dos cosas También, ¿sabes? Por ejemplo A Yanko es la peña leve Porque es bueno Tiene muchos fanboys Y aparte es divertido Verlo ¿Habéis visto los vídeos de Trollistar Que los edita el mismo? No sé qué es Trollistar Trollistar No sé lo que es ¿Me podéis pasar algún vídeo de Trollistar? En plan un vídeo bueno Porque creo que no lo he visto Bueno pues acabo de empezarlo A ver qué tal A ver cómo se presenta este año Hay varias cositas por ahí Que pueden estar muy bien No, no pasen mondongos Ah, pero son A ver Vale, pero son A ver Trollistar Ah, pero es en español ¿No? Vale, me habéis pasado el canal Pero ¿qué vídeo podríamos poner? No voy a poner uno de media hora Pues me recomendáis No hay muchos vídeos, ¿eh? Habrá como 10 máximo Ah, es de TikTok el tema, ¿no? Son shorts, ¿no? En el capítulo anterior Malfine sufrió la furia de Trollistar Y ahora es turno del espectro Ayuda Han metido parche en el Genshin He vuelto a jugarlo Y sigo encerrado en la tetera ¿Alguien me ayuda? Saludito Jaja, saludos Algo de la torre Antes de ser estuneado Y corre por su vida Pero es imposible escapar De la furia El tío que juega Alistar en tobo Algo de eso, ¿no? Tres le pide refuerzos A su jungla Y Trollistar Se encuentra en una situación De desentaja Pero no hay nada Trollistar Trollistar Activa su voluntad Que randate Y corre hacia su torre Trollistar Se prepara para el contraataque Iniciando a cargar su pisoteo Para estunear Bajo torre Pero es ya de streaming Algo, ¿no? Tonto de detener Al minotardo Pero solo flashe Hacia su propia Ah, es Alistar Para todo, ¿no? Trollistar Se hace más fuerte Con cada victoria Bueno, porque te cuesta Como una historia, ¿no? No está mal Relación tímida A comida coreana O sea, hace mucho Que no la hacemos Bueno, luego Lo que no se suba YouTube Que ahí no nos dejan Pero aquí Vamos a estar Algo un vídeo Que sea interesante Encima es la hora Casi de cenar Vamos a mirar Panceta de cerdo Envejecida Durante 600 horas Hostias No está mal, ¿no? Bueno, me está dando Hombres de ver esto Siete pavos Reclatas ilimitadas Al bufet de comina China original Siempre termino Viendo los mismos Los de pollo Como el que voy a poner ahora Me flipan esto De pollo, gente Que hambre Que hambre me está entrando Loco Siempre termino viendo De pollo Que me flipan Hay un montón de vídeos De este Este canal tiene un montón de vídeos De este estilo Se vino el KFC Hostia, sí Sí, sí, sí Hoy KFC, ¿no? Marta, ¿quieres KFC? Un KFC, Marti, ¿no? Me mandas un besito Sí, me puedo comer Eso mañana también, ¿no? Un saludo ¿Te apetece o no, Marta? Ven aquí si quieres Ven ahora Ven un momento Ven, Marti, porfa Ahora que te empieza ¡Oh, qué asco, qué asco! Luego esto se pone perrón A vosotros nos apetece Ahora, por ejemplo Un poquito de pollo, chicos Vale No, sí A ver cómo lo hacen Cómo lo gestionan, ¿no? ¿El título cómo era? El mejor pollo crujiente El mejor pollo crujiente A ver si es verdad Té, nenén Qué rico el pollo 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 Un saludo El pollo no se lava Aquí sí, chicos Sí, el pollo no se lava Pero si lo está lavando Es por algo ¿Sabes dónde estaba? Cuidado Cuidado, gente De hecho, no es pollo Creo que es un gato ¿Te imaginas? ¿Te duro, no? Son palomas Son palomas Los restaurantes Pero esta noche Preferimos que coma Los macarrones Que le ha hecho Con tanto amor Marta Comete los macarrones Que los comeré Bien rico que están además Joder, me está entrando mucha hambre Es que tengo el estómago vacío Ahora son las 10 de la noche Hostia, esto es durísimo No sé por qué hago esto ahora mismo Madre mía La que estoy liando Vuela alto, pirolín Ven, Marta No, pero entra Entra un momento Entra, Marta Entra Entra aquí, amor Ven, Marti Ven, Marta Dice, no lo sabe Porque no lo se ha probado Marti Se queda en la puerta Ven Vamos a pillar ¿Quieres algo? Un KPC, ¿no? Marti ¿Quieres algo, no? No Hay macarrones Hay un montón de cosas Que hay en la compra La verdad Porque puedo tener Un cabecito de pan Sí Muy bien ¿Quieres o no? Tiene una alita picante Alita picante Al final, Marti Bueno Chicos Vaya Increíble Me he salido Con la mía Uuuu Marta la puerta Hostias Que la vas a romper Siempre hago lo mismo Siempre me pongo Un video de esos De pollo Y pido KFC Soy gilipollas ¿Eh, no? Top ventas Que hambre Eso es japo, ¿no? Nada Pone coreano Gencro, basta ya de procrastinar Llevas cuatro haciendo tiempo Para que cuando quede una horita de stream Decir Bueno, gente Me voy en breves Unos lolillos timidinos Te conocemos, crack No Vamos a ver A la carta, ¿no? Menú para dos Siete tiras de pechuga Siete alitas picantes Dos salsas Dos complementos Nada, nada Eso no Menú para uno Ocho alitas Con patatitas Y agua Aguagua Healthy Esto por un lado Ahora Otras horitas para Marty Lo mismo Y luego unas tiritas De estas, ¿no? Cinco tiras Y ya está Vamos bien ¿Cuáles son mejores? Las Exclamación KFC En el chat Besos, padre Sí, son picantes Las tiras de qué? De Crispy Kentucky Originales ¿Cuáles son mejores? Las Crispy Originales ¿Cuál queréis? O unas mixtas, ¿no? Mejor Ya está Unas mixtas Ya está Con un poco Cuida Para que veas, ¿eh, Marty? Con un puré Me lo voy a tirar con un purécito No quiero tirar Ya, ya, pues son para mí Marta Marta ¿Tres alitas? No, ocho alitas Marta Sin postre, ¿eh? No, pero Brownie no Aquí hay mucho helado en casa Tenemos helado de cerca Está más seco y seco de mi corazón, ¿no? Está más seco, ¿no? Un poquito F-Koi No me jodáis ¿En serio? Hostia puta ¿Esto es real? ¿En serio? Qué duro, ¿no? 0-3 ¿Pero qué es lo que ha pasado hoy, loco? A ver, ¿qué dice Ibai? O sea, no No entiendo qué está pasando La verdad, tío O sea, es complicado de entender De repente hemos querido Pelear un alma de dragón Cuatro contra tres Porque sí O sea, cuando sabes que sale Ceri Pulito Es como, bueno Ha sido muy raro, sí, sí Hombre, a ver Siempre todo hay una explicación ¿No? Detrás de De todo esto Pero bueno Hostia, pues poco que decir La verdad, tíos Yo creo que es una partida Pues mejor Que el resto de la semana Pero hostia Es una partida que teníamos Completamente controlada O sea, al fin Hostia, pero joder Qué duro, ¿no? La verdad, igual Casante, chicos Eso da igual Es que hay un café Hostia Joder Pero qué bajona, ¿no? Me deja mal Me deja mal cuerpo, loco O sea, literalmente Ahora mismo es el peor equipo De la liga, ¿no? Nadie va a 0-3 ¿No? Es en plan Es que no sé qué ha pasado Este partido no lo he visto Obviamente Si ves como se empieza Te tiltará Lo veré luego Ah, Guasán es 0-3 La Superliga sigue siendo El mismo formato, ¿no? No es como la La leg, ¿no? Joder Es que me quedaba Al cuerpo En plan No sé Es raro, ¿no? No, no lo veas No, claro que no veo Si yo me veo todos los partidos Ya no es ir 0-3 Es como están jugando Decisiones muy extrañas Claro, claro Si es que, a ver O sea A ver, también te digo, ¿eh? Puedes ir O sea, quiero decir Puedes hacer 0-3 Si juegas contra el Etic Contra, yo qué sé El top Y pierdes O sea Es lo que hemos hablado muchas veces Es como se pierden las partidas, ¿no? Y son decisiones raras Y cosas raras, ¿no? No, pero si empiezan a perder los picks A ver, el otro día te lo compro Hoy el draft no era malo, ¿eh? Con la Yumi y tal Estaba de puta madre Casi dos añetes y ningún besete Nada, pero no O sea Esto ya va más allá del draft, gente O sea Esto va más allá del draft Esto va más allá de De casante open ¿Sabes? O sea Si literal te está ganando solo a casante Tu equipo tiene un problema No es casante O sea El otro día, sí Había un draft que Era jodido ¿Sabes? Tenías a lo más que hay Por delante con el Heimer No te puedes acercar a un puto dragón Te caen hostias El Pimpoyo te mete 400 Y el Heimer te ha dejado dos hostias Ahí te lo compro En una partida por detrás Pero O sea No solo es el draft Claro que no tiene que ver el draft Tienes Ceri Yumi Que es de lo más roto En el puto juego Obviamente no es el draft Llegas a este punto, ¿no? Casante estaba aguantando la vida Pero todo el mundo le hacía focus Varus haciendo lo que quiere Y fuera Ya, bueno Serán cuestiones De varias cosas, ¿no? Ya, pero la partida no podemos verla Hasta que no la suban O sea, yo no puedo enseñar Hasta que no terminen Hasta que no lo suban Yo no puedo reaccionar Bueno, creo Tengo que preguntar Es algo con los calls A ver Yo sinceramente No puedo dar más información De la que desconozco O sea, porque Yo ni siquiera he hablado Con nadie No puedo deciros nada Que sepa O lo que pasa realmente Porque yo Ahora mismo Castear el primer partido No tenía mucha información El segundo Como visteis Tampoco lo pude castear Y el tercero Pero No sé Es extraño Es raro Pero bueno A ver qué tal O sea, a partir de este momento Ya es una situación crítica Ahora mismo O sea, porque va a 0-3 Y Y hay que ir para adelante, ¿no? O sea, no tiene mucho más Que ahora puedes ganar todo Pero ya estás jodido Es como todo A ver, bueno Vamos a jugar algo Sí, sí Pero que estaba viendo esto Porque bueno Yo como sabéis Pues no estaba viendo el partido Y la gente me ha dicho Oh, ha perdido Lo tengo de fondo siempre Mientras hablamos Y tal Voy a quitar esto No sé si ahí está diciendo algo A ver 6 horas Así que nada, gente A descansar Nos vemos mañana En la previa de la Kings League Hay una pedazo de noticia Que creo que os va a gustar mucho No ha dicho nada entonces, ¿no? ¿Ha dicho algo él? ¿Ha dicho Ibai algo? Nada, ¿no? Bueno Claro que no hay excusas A ver, obviamente O sea, puedes perder el primer partido Puedes perder Pero llegado a este punto Ha dicho que no se hagan críticas destructivas Obviamente, a ver Lo que menos puedes hacer Ahora es decir O sea, esto ya Quiero decir Porque sé que Coldor se come mucho hate Yo lo he visto también Ningún jugador se merece Que él esté masacrando Constantemente con gilipolleces O que le hagan tendencia Cuando pierde un equipo ¿Sabes? Es cierto que A una partida Se puede perder por un jugador Tomó el subpadre Para levantar esos ánimos Ahora toca apoyar A los que juegan el finde Bésitos La cosa es que Hay partidas De cualquier equipo Que alguien No puede dar la talla Llámese X Lo que sea Pero cuando Un equipo pasa Lo que está pasando ahora Va más allá de un jugador Es una puta realidad Eso ya no es ¿Sabes? Cuando un equipo No rinde No rinde Y da igual Un jugador O sea Son muchos Es lo que hay Esto ya va más allá De un jugador Y obviamente Lo que no puedes hacer es Yo me meto a Twitter Me da vergüenza ajena Este tío tiene que estar fuera Por favor Que lo echen ya No sé qué Es que me da Me da vergüenza ajena ¿Sabes? La gente me da mucho asco O sea Cuando además Aparte Uno No tienes ni puta idea De LOL Dos No tienes ni puta idea Cómo funciona un equipo ¿Sabes? O sea Que puede que un jugador A lo mejor no rinda Y no lo hablo por cold Hablo en general De cualquier equipo Ha pasado Siempre pasa ¿Sabes? Pero estar avasallando Constantemente con lo mismo A veces va más allá de eso Muchas veces Puede que no sean Ni los jugadores Que sea tema de staff O otras cosas O sea El LOL es más complejo De lo que parece ¿Sabes? Y es eso Ese es el tema O sea Que puede ser No sé cuál es La raíz del problema Realmente O sea Es más complejo Ese es el tema Tú pones el pollo Quiero ver cómo termina Sí Lo vamos a poner ahora Bueno Veremos a ver Qué luego ocurre ¿No? Quiero ver A ver Superliga Porque claro Los partidos Que sea O sea A ver El tema es Que hemos perdido Con equipos Que no se supone Que son los top Pero también Tiene una cosa Los que se suponen Que son los top Están abajo O sea También Fanatic se supone Que era top Que podía ganar la liga Y va 1-2 O sea Lo que quiero decir Es que los partidos Más difíciles Están por llegar ¿Sabes? Porque Ukan va 2-1 Pero no es uno De los favoritos O sea Ukan no es No es Movistar Riders Que es el mejor Equipo de la liga En el papel No es Heretic ¿Entiendes? O sea Que estamos perdiendo Contra equipos Que no son malos Porque no hay ningún equipo Malo Pero entendéis Lo que quiero decir ¿No? Entendemos el punto ¿No? Que quiero yo Transmitir Vale Jugamos contra Guasones A las 6 El lunes No El martes ¿Martes? El martes 24 Se van a la que viene ¿Vale? Que van 0-3 Como nosotros Un equipo Que acaba de subir de segunda Igual que Rebels Que va 2-1 Que ha ganado Fanatic De hecho Creo El jueves Contra Etika A las 9 26 Lo que yo no sé Ibai ¿Cuándo se va? Para el tema de No sé cuándo se va Luego Fanatic O sea Lo que se viene ahora Es una fumada El X el sábado Leque es el sábado Chicos Contra P10 ¿Tú querías para mejorar La situación de Koi? Yo nada Porque yo no soy Un profesional de staff Gente Eso Tienes que dejárselo A la gente Que sabe de ello O sea Yo no voy a hacer nada Yo puedo Exponer mis dudas O daros un punto de vista De algo Pero Yo que cojones voy a decir O sea Porque tampoco sé Ni cuál es el puto problema Lo que hay ¿Estarás en el casto De la LEC? En principio creo que sí En principio dirá que sí Pero bueno Vamos a ver qué tal ¿No? No, nada que ver No ha habido plato estos días Chicos Porque Ibai estaba con el Minecraft Entonces Según estaba en el Minecraft Lo hacía en casa ¿Vale? Por eso no hemos estado Ni Reven ni yo Lo ha hecho desde Desde casa A ver Yo creo que también Que el problema Aquí Ya sabéis que no me gusta Echar en la culpa A las personas Y tal Pero Es raro Que entre Escaña A Koi Y un 0-3 Me parece rarete O sea Yo creo que aquí El problema Va más allá De los jugadores Yo creo que aquí Hay alguien que ha mufado O sea Seamos honestos Chicos Llega este tío Que no sé qué Y de repente 0-3 Duro Cuidado de esto ¿Cierto o no? Huele rarete Es lo que hay Mira Estaba ahí Revencito Revencito ¿Tú estabas viendo el partido? Yo es que no sé Lo que ha pasado Porque estaba en directo Dice Fax El hijo puta ¿Sabes? El otro Vaya ratón Supongo que la está viendo Nada Pero Muchas veces Va más allá Vuelvo a repetir De De un draft O cosas del estilo Puede ser comunicación Puede ser Bueno Como todo Dice Vuelvo Dice Vuelvo Mira, a ver. Esto es lo que yo os estaba exponiendo. Mira, esto parece que lo acabo de decir yo antes, mira. Claro, ha puesto un tuit en Fly, ¿vale? Que es de Koi, pero... Bueno, es de Koi. Es de la parte que era Rogue y tal, ¿no? De la DREC. Y aquí dice esto, ¿no? Ha puesto un tuit, gente. Diciendo, esto es vergonzoso. Todo lo que podemos hacer es sentarnos sobre nuestros putos traseros y cambiarlo en dos semanas. No hay excusas. Jugamos mal y tenemos que arreglarlo. Creo que el equipo hará todo lo posible para solucionar el problema que tenemos y volverlo más fuerte para los próximos juegos, ¿vale? Y aquí dice este tío, que es gilipollas. Lo siento, no sé si estás aquí, pero bueno. Dice, tú eres el que gestiona esto. Si tú no ves que Coldo no sabe cómo gankear, no sé qué, no sé cuánto. Y él le dice, esto va más allá de un jugador, ¿sabes? Es que literal, o sea, es lo que os he dicho. O sea, llegados a este punto, esto va más allá de un puto jugador. O sea, la gente se pega cada calentada y le gusta mucho decir, no, es que Coldo no sé qué, chicos. Ya está bien con Coldo. Dejar a puto Coldo en paz, ¿sabes? En serio, parad. O sea, ya está bien. Ya está bien, coño. Bueno, esa respuesta es de ser patético. Coldo no tiene culpa de nada. ¿Qué es eso, chicos? Que vamos a ver. Que es un puto equipo en general. No, bueno. Sí, habrá un problema interno de algo, chicos, que desconozcamos y ya está. Comunicación o mil cosas. ¿No crees que cambiar de roster es un problema? Que va, no tiene por qué, coño. Los equipos cambian de roster y da igual, ¿sabes? No, cambiar de roster no es un problema. Cambiar de roster sí que es cierto que te puede proporcionar pues un tiempo de adaptación, unas cosas y tal, pero da igual. Ya está, o sea, no... No es lo que hay. Veremos, a ver. Esto es lo mejor que se analice todos los problemas, que tal, y que se hable. A ver qué es lo que está ocurriendo y ya está. O sea, porque el equipo no... O sea, los jugadores que tienes están bien. O sea, no es cuestión de que alguien no tenga nivel, ¿sabes? O sea, yo creo que son los jugadores que para la Superliga van de puta madre, son buenos. Y gente también que viene... A lo mejor en este caso a lo mejor puede ser recomendada por los que eran ex-Rogge y tal. Y esto va, pues eso. Puede ser problema de comunicación u otras cosas. Veremos a ver la legge y tal, ¿no? Pero bueno, hay que apoyar todos los equipos. No sé de las alertas... Perdona, hace que las haya muteado porque quería hablar de una cosa. Este año vas más con Razor y Yoya o con Koi. Pero que dónde es esa coño. O sea, yo puedo tener amistad con el Yoya y me alegro por sus proyectos o por sus cosas. Pero cabrón, yo soy Koi. O sea, yo tengo un puto equipo, ¿sabes? Yo voy con Koi a muerte, es lo que hay. O sea, os podéis cada porro, algunos. No tiene mucho sentido. Otra cosa que luego, por ejemplo, llegue el Mundial y estemos aquí apoyando al Yoya. Obviamente es un Mundial. Vamos a ir con Europa, coño. ¿Sabes? Voy un momento de vida por algo de cenar. He escuchado todo lo que hablabas de Pokémon y creo que has hecho bien. Hecho de menos el Signy Hunt. Siempre Pnegrer. Muchas gracias. 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 Ya estoy. Ya estoy, chicos. Se viene KFC. Bueno. Terminamos de ver el vídeo, gente. Mientras yo como pollo. O sea, hemos visto, hemos empezado a ver este vídeo hace 5 minutos, 10 o por ahí. Porque hemos estado hablando. Y me pido pollo. Así soy, un hijo de puta. A ver, que tengo aquí las salitas picantes estas y cuidado, ¿eh? Como se gestiona esto. O sea, un hijo de puta. Esto es Gloria ahora mismo, ¿eh? Para mí, Gloria. Es como un logro desbloqueado, ¿eh? Siento por no hablar, gente. Es que estoy desbloqueado. Es que estoy desbloqueado. Es que no se lo creo. Hace una review de la comida. Hace una review de la comida. Hace una review de la comida. Está bien. Mi último mes, como me creer, pasa de mi jamás un grande loquete o un besito. Tendré que convertirme en mi Jokuaner. Dos, cuatro tiros. Dos, cuatro, cuatro tiros. Esto no es topo. Bueno, vídeos de comida callejera coreana. No sé. Siempre termino viendo los de pollo y me pido pollo. Lo de ahí. La bullying no está muy abajo, sí. Porque no sé qué estábamos viendo y lo puse. No hago lo porqué. Ahora la pongo bien. ¿Vosotros sois team salsa o no? A mí es que yo no soy mucho, mucho de salsas. O sea, me gustan las salsas para ciertas cosas, pero no para todo o mucha cantidad a veces. ¿Te gusta la barbacoa? Pues no. No me gusta a mí. La salsas a barbacoa, ¿eh? Mira, tiene buenas pintas, coño. Tú vas por la calle. Ahí, dame una vuelta y te entra hambre. Te pillas uno de estos, está bien, ¿no? Ven, pero a mí esa salsas no me gusta. Esa salsas de barbacoa, ¿no? Espérate. Vamos a cambiar el pollo por otra cosa, a ver. ¿Qué apetece? A ver, espérate. A ver, bufete de comida. Pastel de arroz picante. A ver. Fideos fantásticos. Fideos, ¿eh? Ah, pero esto dura una hora el puto vídeo. Pollo en gofres. Hamburguesas. Donuts, loco. Vamos a ver uno de donuts. Que siempre ponemos... Vamos a ver los putos donuts estos, gente. Si solo pudiese comer una cosa durante toda mi vida, ¿qué sería? Sopa. Me encanta la puta sopa. Eso es exagerado, ¿eh? Sopa de fideos. Buah. Sopencro. Yo creo que mi plato preferido es el cocido madrileño. Es exagerado, lo que me encanta. Me he flipado. Sopita de pollo. Mamá. Estos son tiras normales, ¿no? El fondo de la tía esa de que es de internet. Sí, es el primero que utilicé cuando hacía streaming. ¿Vídeo repetido? No, no. Ese no lo hemos visto, ¿no? Hola, Sergio. Soy un gran fan desde hace años y tengo una pizzería propia. He hecho unas pizzas con forma de tu silueta. No quiero publicidad. Hice un video del proceso de creaciones. Espero te guste. No se ve muy apetitoso el donuts, ¿eh? Pero luego no veas. Mira, el donut que me gusta a mí es el donut bombón. A mí los que están rellenos se me hacen pesados. Está bien por un ratito y ya, pero... Soy muy clásico. Míralo, espérate. Ahora no puedo. 10 euros a la basura. Que no, gente. Estoy esperando, chicos. Gracias por tu contenido y la comunidad que tienes. Da gusto venir aquí cuando estoy jodido con ansiedad y depresión. Además de haberte oído hablar del tema y echarse unas risas es goz. Que aproveche. Capilla, un saludo, hombre. A ver. Seré un pedo ahora que se dice nada, loco. Me cago en tu puta madre. Gente, me ha dado 10 euros el hijo de puta para cagarse en mi puta cara. Ah, no, eran 2 euros. Me cago en vuestros muertos. Eran 2 euros, la gente. 10 euros a la mierda. He tenido que parar el puto video por los 10 euros. Eran 2. Gente. O sea, que eran 10 euros. Me sabía mal. Loco. Claro, F10 euros y hostia, 10 pavos, loco. Hostia. Hostia. Ya tienen buena pinta, ¿eh? Los donuts. Marti, a ti que te gustan los donuts, mira. Los donuts, ¿cómo los lleváis vosotros a los donuts? Donas, donuts. Berlina. Es que el nombre original es berlina, ¿no? O sea, el donut es la marca, ¿no? Comercial, ¿no? ¿O no? Mondongón. O es una berlina. Donuts es la marca, ¿no? Ah, la berlina es rellena. ¿Estás cenando bien, Marti, mi reina? Lo que te cuido, mamá. Vamos. 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 Hostia, no me gusta eso, ¿eh? Ese color, gente. No, ¿eh? No. No me gusta ese color. Toma. Pistacho. Ah. A ver. El donut de normal se ve apetitoso, ¿eh? Ese helado, eso. O sea, se ha calentado poniendo eso ahí, ¿no? Cada vez que se pone una puta vela. Uh. Este matcha de ese, ¿no? Este sí. Este, 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 este es lo bueno. Este es el bueno, el bombón. El fondant ese. Este es el bueno. Venga. Luego se queda durito y está... Uf. Mmm, qué rico. Este es un donut, pero es que no hay... Este ahora no hay. Si no, pedía uno, loco. No, pero este no es el típico bombón, ¿no? Bueno, sí. Luego eso se queda duro, luego, ¿no? ¿Qué tal, eh? ¿Te das cuenta que la última vez que viste donuts por la noche hiciste lo mismo? Y dijiste, uy, Dios, los fondant son los bajones. ¿Tendrán ahora en el globo para que me traigan ahora mismo a las doce de la noche? Hombre, pero... ¿Qué tal es lo mismo de hace no sé cuántos meses? Literal. Ya, con esto. Ya, pero si me ha matado de Marta, ¿qué hago? No, no, pero me refiero... ¿Vivimos en una simulación? ¿Qué? El mote. Muy bien. ¿Estás cerrado bien, Marta? No. Es lo único que me importa en esta vida. No te importa. La verdad es que no mucho, pero... Hoy es mi cumpleaños. ¿Me mandas un abrazo, porfa, sí? Gracias. Un abracito, coño, un saludo. A mí esto no me gusta. O sea, un donus es un puto donus. Le he metido galletas. Eso sabe de todo menos a donus. Las galletas sobran, gente. ¿No? ¿Os gustan a vosotros? Hostia, esto ya... Fica ya mucho, esto. No, a mí el chocolate me gusta. Por ejemplo, mi helado preferido es el chocolate. Pero yo no soy súper fan de los chocolates ahí de diferentes tipos. Me suelen gustar que sean muy suavitos. A mí, ¿sabes? A mí el típico chocolate este que es muy fuerte no me gusta. ¿Sabes, por ejemplo, los helados estos, por ejemplo, un Magnum, ¿no? Que tiene el chocolate frac, este que se llama. No me gusta ese chocolate a mí. A ver, ahí... De estos que están enseñando, esto no sé ni qué cojones es. Creo que es esa la ya rusa. O sea, no es mi estilo esto. No es mi tipo. De donuts. ¿Un salado? Un saluito. Yo creo que para estas cosas soy muy... Soy muy clásico. A mí me da un saludo normal. ¡Mira la figura de Gengar! Sí. 99 dólares. ¡Ah, no! ¡Se puede pillar! Repósito. ¿Se puede comprar? Aquí, loco ¿Alguien conoce la página Favor GK? A ver si vale o no está Me conquistó diciendo que le gustaba probar de todo Me engañó Pero no me refiero a la comida, Marta Joder, hostias Yo todas mis figuras las he comprado ahí ¿Sí? Tengo 20 gatos aquí metidos, espérate Ver tantos donuts me ha recordado a este video de Pokémon Ahora abro De loco es el interior, no hay nada, el interior Mira Dejadme que... Ah Para limpiar esto Gatos fuera Ahí, pues hola Ahí, vamos Algo Ahora abro ¿Es la foto? ¿No me ha acordado de la cabeza? ¿A mí no quiere? A ver, alita Si ya me quiere Ahí, bueno Gracias. Bueno, los gatos se quedan aquí, no quieren salir, loco, la pequeña está aquí, ¿eh? ¡Ay, pobre amor! O sea, me he llenado, ¿eh? ¡Vaya cabrón! Vale, eh, eh, chicos, a ver, ¿alguien conoce esta tienda, gente? Pero ya sin cachondeos, o sea, por saber si puedo comprar aquí algo, ¿no? Nunca, es que no sé ni de dónde son, porque quiero la figura esta, pero no sé si esto es fiable o no. Vamos, que ni puta idea, ¿o cómo? Es un pre-order, que ya lo sé. Pero si esta figura yo la quiero, pero está agotada. El pre-order, pero aquí tienen, ¿sabes? Para junio de 2023. Pero es que es la hostia, porque están dentro de los putos fantasmas del juego. Están guapísimos, loco, con mi MQ y tal. ¿Pero es original? ¿PC House era? Un momento. No, yo creo que no es, o sea. ¡PC House! No era PC House el estudio, ¿eh? Espera, 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 espera. Espera, espera un momento, ¿eh? Espera, 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 esto es fácil. La voy a buscar aquí. ¿Dónde la vi por primera vez? Aquí hay una review de la figura. Sergio. ¿Qué? Lea a Japán un momento. ¿Qué pasa? Que le leas. Dile que me lea. Hombre, sabe más de figuras que... A ver. Marta, ¿me tienes que faltar al respeto? El envío es carísimo de esa página. Es caro. Ya, Japán, pero quiero la puta figura. Claro. Es carísimo, ¿y qué hago? Te van a reventar con el envío. Ya, pero es que es la única manera de conseguirla, ¿no? ¿No qué? A ver, un momento. Quiero ver si realmente es esa o no. Espérate, si la tengo aquí, la otra. Vamos a ver. Guapo. Es que me da impresión que no es la misma, ¿eh? O sea, es la misma, pero el estudio era otro. Ah, no, sí que es. Sí, sí que es. Sí que es, sí que es. Es la misma, sí. Es la misma, es la misma. Bueno, si tienes plata para tirar, dale. Y sí, es original. El estudio es PC House. Ah, pues, un saludito. No tengo plata. Tengo euros, cabrón. Pero, ¿cuánto me cobran aquí? ¿El envío? Claro, pero también tengo que... Un momento. Espera, espera, tengo que... Luego tengo... ¿Me cobran luego aduanas también? A ver si me la van a liar, cabrón. Claro, es que cuando compras aquí en España, pagas lo que tengas que pagar, pero no te cobran eso. ¿Cómo? A ver, Reddit, mira este comentario. Anime JK, a ver. Hace cuatro meses. New Bias Big World. Estaba comprando... Una figura de 800 dólares. No habla pobre. Ahora lo que sé es que debería haber buscado más. Pero lo que me encontré es que el envío era la mitad de lo que costaba la figura. Lo decidí cancelar. Y cuando lo cancelé, me cobraron un 30% de lo que había depositado. Se habla mucho de la duración de los charlando de Juan. Pero, padre, no se queda corto tampoco. Me representan. Ya, ya lo he visto. Vale, chico, básica. Bueno, ¿por qué no compro ahí? Bueno, es que me estoy rayando. Quería esa puta figura, pero bueno, sin más. A mí me llegaron del mismo sitio y no tuve que pagar aduanas. A ver, es que a mí no me importa comprarlo y pagar lo que haya que pagar de envío si luego no me cobran aduanas. O sea, lo que yo no voy a hacer es pagar 400 euros de envío y luego 200 de aduanas. Una polla. ¿Sabes? Porque es que hay compañías que te cubren el S, ¿entendéis? Donde depende de donde lo cobres, te lo cubren. Lo de las aduanas o no. Buenas noches, padre. Espero que lo estés pasando bien. Por cierto, ¿has visto el nuevo gacha que se anunció ayer? No, vamos a mirarlo. ¿Qué hacéis, loco? En serio, ven un vídeo de hace mil años, mío. Hostia. Es que, o sea, en ese 2023, no sé si os habéis dado cuenta, que ya los chistes de Mondongo y esas ya no hacen gracia, ¿eh? O sea, porque al principio sí era la novedad, pero cabrón, ya no hace ninguna gracia, ¿eh? O sea, no tiene ningún sentido, de hecho. Claro. Bueno, ¿vamos a jugar algo o me voy a ir a tomar por culo al final? Es que no sé si voy a jugar algo, ¿eh? Tengo la película esta que no la vamos a ver. Me he hecho un Skull, gente. Me he hecho un Skull, cabrón, un Skull. Durito, un Vampire, ¿o qué jugamos, loco? 28 meses con tremenda ratita. Pa' ratita esta figurita. Ya, pero el Skull, el modo 1, no lo tengo desbloqueado. Un DC, no estaría mal, ¿eh? A ver. Hacemos esto por aquí. Esto por aquí. Algo de terror. Billions de una. Ya, pero un Billions, coño, son cuatro horas mínimo. Hoy no me voy a cantar mucho. Dark Goods, Darkest, Skull. Algo de miedo, sí, pero ¿el qué? La peli del menú. ¿Qué peli, Marta? Del menú. No, pero lo que sí que me gustaría ver... Ah, la película del menú, la que quieras ver tú. Ya, pero yo quiero ver de la sofá, Marta. Lo primero que vamos a ver, tú y yo, ¿me oyes? Hostia, esto es... Un momento, ¿eh? ¿Habéis visto lo que ha pasado con el WoW en China? Mirad. Ahora que he visto este tráiler. Me habéis pasado un tráiler, ¿vale? De esto. O sea, cuidado, ¿eh? Que Melissa se puede ir a la mierda rápido, ¿eh? O sea, ese es el abis del este, ¿no? Se va al abis del... A ver qué juego, ¿eh? Hostia, esto... ¡Cabrón! Este... Go Killer. No, el tema es que gráficamente se ve muy bonito, ¿eh? Gráficamente está guapo. Ya faltaría más en pleno 2023, ¿no? Si lo comparas con el WoW, cualquier cosa se ve bien. Pero... Es que he visto la noticia de que el WoW va a desaparecer de China. Ahora hablamos de ello, ¿eh? Es algo muy tocho para los de Blizzard, eso. Estos son las raíces estas, tú. No, el tema es que el juego se ve bonito. O sea, una cosa no quita a la otra, ¿eh? O sea, el juego se ve bonito. O sea, el juego se ve bien. Claro, claro, eso es lo que digo yo. Blizzard no va a poder publicar juegos en China. Se le hace un par de días la noticia. No consiguieron llegar a un acuerdo con la empresa que pone los servers allí. Ah, sí, ¿eh? Claro, yo lo que había visto era lo del WoW, ¿vale? Videojuegos como World of Warcraft dejarán de estar disponibles en China a partir del 23 de enero. NetAce se niega a extender su contrato. Por lo que Blizzard deberá buscar a otro socio en el país. Pero es que aparte ha entrado como una ley rara que se lo complica todo mucho más. ¿Sabes? Claro, es importante recordar que todos los videojuegos en China requieren de un editor del país y licencias gubernamentales para poder ser publicados en el territorio. Por si fuera poco, el Partido Comunista de China amplió a mediados de marzo del mes pasado las limitaciones a juegos online para los menores. Una medida que afectó a más de 183 millones de internautas menores de edad en el país asiático. Sin embargo, al final de los videos se ha suavizado. Ya, ya, pero que esto se pudiera a la mierda. O sea, para que os hagáis una idea del contexto de esta noticia, ¿vale? El WoW donde más dinero genera es en China, obviamente, ¿vale? La película del WoW cuando salió, en el mundo entero, fue un medio fail, ¿vale? En Estados Unidos se medio salvó, pero China hizo no sé cuánto dinero, mira. Fue una locura. Mira, Warcraft el origen salva su recaudación gracias a China. ¿Sabes? La cinta llegó a recaudar más de 377 millones de dólares, pero porque en China fue una locura. ¿Sabes? Porque no sé cuánto había pillado allí, pero... Es que yo recuerdo que era como en todo el mundo eran 70 millones o algo de eso, y en el otro lado 200 y pico. Pero, bueno... A ver, esto es muy malo para ellos, ¿eh? Un saludito, loquete. Perder el mercado del Valorant, etcétera, en China no es tan tocho. Pero perder el mercado en el WoW de... En China es una fumada, ¿eh? Porque es lo que... Donde más público hay, ¿sabes? Y lo que más genera. Es el tema. Solo que al esperar, ¿qué sucederá con los techos si llegasen a cerrar la compra? Ya, pero es que tiene pinta de que no. O sea, creo que todo lo que podía salir mal va a ocurrir, ¿eh? O sea, parece que está destinado a que Blizzard se vaya a la mierda tarde o temprano. Porque les cancelaron la compra. Hay como muchas pegas también del gobierno. Hay movidas por ahí que están haciendo que la compra sea más complicada aún. Es que parece ser que está destinado a que se vaya todo por culo. ¿Nadie llorará su pérdida? Hombre, pues a mí me jodería mucho porque es... Ha sido una de las empresas con las que yo he crecido. Que para mí ha sido un referente en muchas cosas. Que sé toda la mierda, sí, pero... Da pena. Cualquiera aficionado a un videojuego le va a dar pena. Cualquiera que entienda un poco de videojuego, ¿sabes? Pero ya no es el caso de que el WoW se vaya a la mierda. A mí el día de hoy me suda la polla el WoW. Pero he hecho la vista atrás. La de años que me ha gestionado a mí el WoW, ¿sabes? De todo tipo, ¿sabes? Desde gente que he conocido. En pocas que he estado jodido que me he refugiado en el WoW. El diablo en su día con mis colegas. El StarCraft, el WarCraft normal. Son muchas cosas, obviamente. A mí me daría pena, coño. El Hearthstone, cuando salió, que tuve mi equipillo en YouTube. A mí me da pena, coño. Yo lo recuerdo con cariño. Que luego se ha ido a la mierda. Una cosa no quita la otra. Pero ha sido un... Blizzard ha sido un referente en el mundo de los videojuegos. Y eso nadie se lo puede quitar. Es lo que hay. O sea, Blizzard era la compañía que te sacaba... Era de las pocas compañías, por no decirte, la única. Que te sacaba una cinemática y te vendía títulos. Eso no lo hacía a nadie. Eso hacía a nadie que te lo pueda hacer... Te lo pueda hacer Riot. Te lo puedo hacer. Pero yo recuerdo que salía una cinemática de no sé qué y ya vendía de todo. Y ni siquiera había visto el puto juego. Asia, que no China. Todo Asia. Supone el 16% de los ingresos de Blizzard. Definitivamente no quiebra si deja de vender en China. Es una ínfima parte. Esos datos no los veo yo tan seguros. O sea, porque Blizzard está juntado con... O sea, Blizzard tiene la empresa esta de... ¿Cómo se llama, gente? La de los móviles. Que es la del Candy Crush. Y eso es uno de los que más genera. Tiene el Candy Crush. De todas formas... A ver, si Blizzard el 20% es de Asia... Que me gustaría saber si eso es real al 100%. En el tema del WoW yo creo que es... O sea, yo ya no hablo de toda la empresa. Porque lo que he dicho. Que se vaya a Valoran de China es irrelevante. Pero que se vaya al WoW no. Para el WoW me refiero. ¿Entiendes? Si bien otro día los números que tenían los servidores... Y cuidado. Square Enix era... Gozo en cinemáticas. Sí, pero luego empezaron a sacar... Final de mierda y ya, cuidado. Le va a venir a... Eso viene al WoW. Ya no existirán Chinofarmers. Tú no tienes ni puta idea de lo que estamos hablando. O sea, tú te crees que... Que el Chinofarmer es un chino real. Que está allí farmándote WoW a ti en tu puto servidor. Tú eres tonto. O sea, tú no sabes dónde está el aire, ¿no? O sea, en serio. O sea... O sea, crees que está... Tú tienes que estar en el servidor aquí de... De Dubmodor. ¿Sabes? El otro minándote. Claro. O sea, lo están haciendo yo que sé. Ramón de Albacete. Sacándose unos dólares. Dice uno, la mayoría son venezolanos. ¿Qué cojones? A ver, lo ha traducido literal. Chino granjero. Claro, o sea que... Bueno. O sea, yo recuerdo ver los vídeos. O sea... Es que lo del Chinofarmer tiene un lore. Y es un lore turbio, ¿eh? Yo he visto los... Yo recuerdo la época del WoW. De ver... En las condiciones en las que estaban. Eran rollo como... Eran... No sé cómo decirlo. Eran como sótanos. Donde había mazo de peña. Farmeando a Sac. Era una locura eso, ¿eh? O sea, era una puta fumada eso. Zulor de peña. Sí, sí, sí. O sea, fue una locura eso. Es que no sé si hay algún vídeo de eso. Yo vi un vídeo, se llama. Ah, bueno. Aquí está esto, ¿no? Convictos obligados a farmear oro... En el WoW, en China. Claro, pero esto que estáis viendo aquí... No sé si es un ciber o qué coño es esto. Mucho más loco que ya no se hace mucho más, gracias a Dios. Oye, en estas sesiones que se prolongaban fácilmente... Ah, fuck, loco. No, pero yo es que he visto una cosa de estas, pero en sótanos. Yo he visto esto en sótanos, ¿eh? No, tú ya me pareces exagerado. No, pero lo que digo yo es distinto a esto. ¿Qué ciberes o son presos, jaja? Un ciber, ¿no? Un ciber sin ceniceros. Raro. ¿Viste el juego que sale el 26 y el Dead in Water 2? Sí, ahí lo jugaremos. ¿Viste? ¿A qué te han condenado a matar a Javieris 15 años? ¿Te imaginas? Hostias. Cuidado, ¿no? ¿Aún has probado este de Smite? Posiblemente sea de las primeras personas que subió el Smite a YouTube, ¿eh? En su día, ¿eh? Posiblemente... Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Necro... Aquí lo tenemos. Hace 8 años, chicos. Aquí está. 2014, gente. Mira. Mira cómo se ve esto. Como la puta mierda. Aquí lo tenemos. No, pero este es el primer episodio. No, pero este es todo lo que necesitas saber. Tutorial. Estamos en Smite. Este va a ser el primer vídeo que hago de este juego desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. No, no, no. O sea, hay más. Yo, mira, recuerdo tener 150 claves o algo de eso de la beta. Y tener que mandarlas una a una por privado de YouTube, que eso era una puta fumada, ¿eh? No, no, no. Pero el primer vídeo no es este, ¿eh? Hay otro, ¿eh? Este es el tutorial. Todo lo que necesitas saber. Buah, pero ya no me acuerdo. Ya sabes dónde está esto. Que no sé si lo borraría o algo. Es esto. Este sí que es el vídeo. Grande chat. Muy buen. Este sí que es mi primer vídeo. Ah, yo creo que este sí que es el primero, ¿eh? Hace 10 años. 2012. Mira, 20 dislikes. Los fanboys de mierda, loco. Similitud con LOL. Bueno, Sergio, tú también te fue a cada porro. Buenas a todos. ¿Cómo estamos? Estamos aquí, Necro, con un episodio de Smite. Muchos de vosotros me habíais dicho que si podía subir algún tipo de vídeo. Primera mentira del vídeo. Cualquier youtuber que os diga. Me habéis dicho, me habéis recomendado, me lleváis pidiendo X tiempo. Es mentira, no te lo ha pedido ni Dios. Pero queda bien. Muchos me habéis dicho que si podéis subir este juego, nadie. Literal, eso lo hace mucha gente. Es una de las primeras técnicas que yo aprendí de Willyrex. Muchos me habéis pedido que os traiga este mapa, que os traiga esta build. Mentira, nadie. Esto es así. Eso es de primero de streamer, chicos. Alguna guía y tal, ¿no? De este juego que está empezando, como todos sabemos. Tú píjate cómo era este juego, ¿eh? Mira, ¿ves? Me lo curraba, ¿no? Con el pain. Mira, te ponía un poco, para la gente que es gilipollas. Porque, claro, la gente se cagaba encima en el LOL. Le ponía el ítem y al lado la similitud en el LOL. Para que no te caigas encima. ¿Cómo te carreo, loco? No, 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 no. Similitud con el LOL. Y te pongo el puto ítem, igual, para que sepas lo que es. Mira. La cuchilla negra, lo mismo, chicos. No, de hecho, es que es una puta copia. O sea, es que esto... Es que es literal, es una puta copia. O sea, hace lo mismo, de hecho. Es increíble. Es que tú, fíjate. Es que no es que sea una similitud. Es que es un puto plagio. Ahora que no he sido dado cuenta. Te da vida, daño y ralentiza. Bueno, lo que hay. O sea, copia dónde, o sea. La madre que me parió. Y, espérate un momento. Hostia, es que es el mismo íter. El filo infinito es igual, gente. Lo mejor de todo es que hago un vídeo. Y no juego. O sea, ¿me están diciendo que yo hice un vídeo y estuve en la fuente? O sea, ¿realmente me quedé en la fuente 20 minutos? 15. Ni siquiera salgo de aquí. ¿Esto es real? Este es mi primer vídeo, gente. Es increíble, ¿no? Os iré entregando. Es guapísimo este puto vídeo, ¿no? ¡Buen vídeo! A ver, era una puta guía. Para que la gente no se cagase encima, ¿no? Carreada, ¿no? ¿Podrías hacer alguna guía de alguno de los personajes? Sería divertido y así ayudaría. Ya que me supongo que no es el único que no tiene mucha idea de qué subir. O qué comprar en cada personaje. Muy buen vídeo, tío. Sigue haciendo guías de esto. Que la verdad parece más complicado que el LOL. Por cierto, ¿qué pasó con lo de las betas? ¿Eh? ¿Ves a ver, tío? Espérate. No entrego ni una. Sí, sí, no, no. De hecho, me tiré dos días sin subir vídeo porque no daba abasto. Era una auténtica fumada. Bien hecho, tíos. Bien hecho, tíos. No, hoy lo que he hecho ha sido farmar unos Prime. He hecho la de ello, Juan. Voy hablando seis horas de nada. Llevo aquí hablando cinco horas de nada. Cinco horitas. Apetecía también, ¿no? Tanto LOL y tanto jueguecito. Tanta maquinita, chicos. Hablando de la vida, de los problemas reales. ¿No? Faltan Primes en este canal. Ese es el problema. Acabo de llegar, Nano. Pues mira, me voy, perrete. No voy a llegar, chicos. No me jodas. No, pero bueno, tío. Mejor que LOL. Que sí, chicos. Que no os gusta el LOL. Anda. Todo bien que me lo pedís, joder. Hola, padre. ¿Todavía me debes la clave del smite? ¿Me la mandas? Te imaginas. Hostia. Iba a decir, ¿qué movas salidas de hoy siguen vivos? El smite, el Dota y este solo, ¿no? Y el LOL. Es que ya no hay más, ¿eh? Es un género que parecía que iba a haber... Bueno, hubo muchísimos juegos, pero se murieron todos, ¿eh? Mira, o sea, con este juego sí que era... Este sí que me ha dado pena, ¿eh? Padre, ¿qué opinas del inicio de hoy? Ya he hablado de ello antes, chicos. Bueno, muy bueno. Mira, episodio 2, chicos. Además era... Yo soy jungle, ¿eh? Mira. Hablando de Prime, aquí tienes el mío. Grande loquete. Yo, ¿sabes lo que pasaba? Cuando subía un juego que no era LOL, los putos fanboys... Mira los dislikes, ¿eh? 3000 me gustas, 200 no me gustas. Es bastante. ¿Sabes? Porque había mucho hater. ¿Sabes? Y este juego era la polla, ¿eh? La similitud la haré con la E de Sinje. Que grande, similitud con el LOL. La E de Sinje, de lo que hay, chicos. O sea, no tiene más. Este juego estaba guapísimo, ¿eh? Vale, me está ayudando mucho. Así que bien. Tú fíjate... Cómo quiteaba la jungla, ¿eh? Es que no me bajaba la vida, mira. O sea, el quiteo que me hacía... Ni siquiera yo ya a día de hoy. Era la hostia, ¿no? Eso, eso, eso. Gana tiempo, muévete. De grande. Mira la penicia que me ha dado. Miseria. Este juego estaba guapo. Era en tres líneas. Estaba guapísimo este juego. Se murió rápido. Tengo a todos aquí detrás mías, ¿eh? Mira qué glucoso marca. Para una penta aquí posiblemente, ¿eh? Flamia a tu equipo. Cuatro tíos tengo ahí. Eso, flamia. Y aquí hay un tío que está pillando esto, por favor. Hacer algo. Claro, hacer algo. Qué buena gente. Qué bueno era él. Qué encro antiguo. Qué buena gente, ¿eh? No se calentaba. Ahora mismo me cago en su puta madre, todos. Pero en esa época, hacer algo. Pobrecito, Dan, no sé qué. Da hasta pena. Y ahora tú fíjate. Me pillas ahora. Te pongo en tu sitio. No te haría. El Hots también. Sí. Se me olvidaba renovar mi suscripción. Bueno, yo todo lo que más que salía lo subía cada vez. Me debes cien horas de mi vida, cuajencro. Te quiero. ¿Te acuerdas el de las cartas de Smite del Hand of the Gods? Hostia, ese juego duro poquito también, ¿no? Juega el primer capítulo del First of Fandom es God. Seguro. Pero si me habéis dicho que no dura mucho, gente. ¿No? El episodio 1 me habéis dicho que no valía, ¿no? De hecho, ¿dónde está el episodio 1, coño? Me dijiste que era pochete. No, es free to play, ¿no? Nah, ese es... No, no, no lo voy a jugar. ¿Te acuerdas del MOVAR? No, Fate. Me suena. Me suena. Al Dota sí que le ha dado también, ¿no? Al Dota, a ver, yo al 1 sí. El 2 no. El 1 juega en su día. Por eso también engancha al LOL. Pero al que jugué mucho fue al Heroes of New World. A ese sí que jugué en su día bastante. ¿Eh? Ah, que el Dota 2 no es el 1, obviamente. No, no. Dos Dota 2. Sí, el MOVAR de... De DC estaba guapo. Espera, voy a sacar la data. Venga. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ele! ¡Hostias! Este juego sí que era la hostia, chicos. Ahora que lo habéis puesto. ¿Qué fue de este MOVAR, loco? Eh, pero ¿por qué no me sale mi vídeo? Hostias, a ver. El Strife. Este juego yo lo subí, ¿no? O no lo llegué a subir. Espera, que igual este juego yo no lo llegué a subir nunca, ¿eh? El Strife. Quizá no lo subí nunca. Ya, es que a ver. Todos estos juegos se fueron a la mierda. Me parece también ir a tres líneas. El downgate eran dos líneas solo. Pero ¿qué metieron en el despot que metieron? Heroes of the Store también. Son todos iguales, a ver. Pero es normal. Quiero decir, un MOVA, ¿qué vas a hacer? ¿No? Es complicado. ¿Este lo jugará? El Wolong este, sí, lo jugaremos. Bueno, no lo sé, supongo. Por lo menos el Paragon está guapo. Bueno, el antiguo, o sea, el Paragon en su día estaba bien, pero no va a hacer un MOVA ahora. De cero y tal. Que va. Ya, todo el mundo me ha dicho que está bien, ¿eh? Pero no me apetece. Me apetece. Me apetece. Por lo menos es algo distinto, es en tercera persona. Ya, versión antigua estaría guapo. ¿Alguien? A ver. El MOVA de cera Infinite Crisis. Sí, eso es. La expresión del Cidepan la jugaremos. No sé cuándo sale, pero sí. Top 100 juegos de gestión. Elige juegos de estrategia y gestión. Elige juegos de... Hostia, vamos a mirar esto, gente. Que ya sé que estos juegos los traemos de vez en cuando. Deconstrues una base y la defiendes. Elige juegos en los que gestionas tu negocio. Elige juegos que conseguirán que pierdas la noción del tiempo. A ver si hay algo que no me he atrevido a jugar o que no haya jugado. Mejores juegos de estrategia y gestión 2022-2023. Que dejes de lavarte. Vale, vale, sí. Son los mejores, sí, sí. Los de pensar. Sí, sí. Entonces estás de suerte. Porque este es el top. Mejores juegos de estrategia. El LoL también es un juego de estrategia. Ya te dije que lo dijo. Mejores juegos de estrategia y gestión. Venga, 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 el LoL. 2022-2023. Para empezar esta lista, en el puesto número 10. Desarrollado por Blackseek. Espera, voy a poner aquí el Stone's Heart este que me habéis recomendado mucho. Lo tengo aquí. Ah, pero sigue en Early Access, ¿no? Que decís que este juego está guapo. ¿Por qué tiene mayormente poco? O sea, un momento, ¿eh? ¿Qué problema tiene este juego? Porque claro, cuando pone mayormente positivo es porque algo falla, ¿no? Ah, vale, pone un juego decente, pero después de tres años de desarrollo no han hecho casi nada, ¿no? Alguna cosa extra como un arma, un nuevo boss y poco más. Ese es el problema, ¿no? Con tres años de desarrollo es duro, ¿no? Este tenía muy buena pinta. O sea, yo lo que vi me gustó. Decían que estaba guapo. Decían que era chunguillo y que estaba guay. Pero me da pereza que un juego esté en plan, no esté del todo bien. Vamos a poner el vídeo. Es que lo tenía pendiente este. A ver, estuvo la pandemia. O sea, claro, sí, chicos. ¡Pero mi hijo, mi hijo! ¡Pero mi hijo! Para mí, desde luego, es de agradecer. Grande padre, dos meses y dos. Muchas gracias. Solo al ver estas imágenes, las comparaciones serán obligatorias con la franquicia Total War. Aunque el mapa donde se desarrolla la campaña sea similar, sus mecánicas son completamente diferentes. Mientras que los Total War, la acción sucede en turnos hasta que hay un combate, en Knights of Honor 2 todo transcurre en tiempo real. Asemejándose más a sistemas de juegos como Crusader Kings. De los últimos que jugamos, el que estaba guapo era el... El Ace of the Empire 4, ¿os acordáis? Donde veremos un mapa vivo en continuo movimiento. Aunque los combates puedan suceder encontrándose enemigos en el mapa y autorresolviéndose, también puedes saltar a la acción y controlar tú mismo las tropas en batallas absolutamente espectaculares, que, aunque no las hayamos podido jugar, denotan claramente el esfuerzo que han hecho la gente de Black Sea para jaimearme y acelerarme el corazón. Con lo que os acabo de comentar, sería suficiente para incluirlo en este top. Aparte de lo que ellos llaman un robusto sistema multijugador, habrá un sistema generacional donde pasaremos de heredero en heredero, sistemas de opiniones similares al de Crusader Kings, cruzadas, comercio, diferentes culturas, espionaje, alianzas y mucho más. El Ace of the Raids 2 ha jugado, sí. Tenía fecha de publicación para el 2021. Posteriormente lo retrasaron al 2022 y ahora... Trópico, jugazo de canuteros. Eso está guay. Ha interiorizado la técnica del Willy de tal manera que sigue con ¿Me habéis recomendado o me habéis pedido? Y tiene un filtro cognitivo para Hollow Knight XDD. No, no. No, no. El Stone Star ese soy muy pesado con él. ¿Qué joder está? ...de este género tendremos diferentes colonos con sus diferentes características, capacidades, necesidades, atributos y niveles de habilidades, incluso un espíritu fuerte o débil. Ellos nos ayudarán en las tareas necesarias para sobrevivir. En un mundo en el que se siente vivo y amenazante. ¿Cuál es este? Con largas noches plagadas de monstruosos enemigos... ¡Este me suena mucho! Un seguito lo que... ...tendremos que conseguir alimentos, recursos como madera, piedra y minerales, entre otros, que usaremos para construir nuestra base. Y también tendremos que satisfacer las necesidades... Parecía el Blakanguay, pero no creo que sea el Blakanguay. Aparte de la pintaza que tiene el juego artísticamente, habrá un sistema de combate similar al de los ARPGs. Según los desarrolladores, tendremos que explorar y viajar y derrotar enemigos cada vez más fuertes. Cuanto más lejos vayamos, mejores recompensas obtendremos, pero mayor será la dificultad. Ese TN ya lo vimos, pero que no sé cuál es. ...que las oleadas de enemigos que vamos a recibir, que cada vez serán más frecuentes y peligrosas. Héroes, villanos y bosses finales. Y todo esto en una ambientación de fantasía... Pero sí. Venga, me lo voy a meter. Ah, Night is Coming. Night is Coming por fin saldrá a la venta en algún momento del 2022. ¿Pero no es esta ya? No. Retrasado 23. Ya decía yo. No sé si me gusta este rollo. En el marco de una historia dramática. Dicho así, suena que este juego me va a gustar más que la nocilla con pan. Y espero de todo corazón que así sea. Tendremos que construir y gestionar una base en la luna, con estructuras en la superficie y otras subterráneas. Garantizar el suministro de energía con placas solares. Minar en busca de recursos que proporcionen un espacio seguro de la radiación a nuestros colonos. Encontrar y establecer una fuente estable de agua. Investigar tecnologías. Claro, a mí es que me suelen gustar más de tropas, ¿sabes? Que haya combates, que haya tal. Este creo que es más gestión. Sin más. Que sea otro tipo de juego. Pero depende de lo que quieras, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el Planet Quaster y todos estos juegos no son de tropas. Pero, ¿me entendéis, no? Es más de ese estilo. Lo que estoy buscando ahora. El Norgard este me lo habéis dicho también. Y esto es real. Norgard. Este de aquí. Sí, de 2018. Este sé cuál es. Este sí sé cuál es. De hecho, creo que sacaron una expansión hace poco o no sé. No estaba mal este. Me ha recordado al Alvio, no sé por qué. En una historia de la cual Es el primero de la Cofetor Mask. Vea cómo se acabe destacar. Ahora el 7. Para el puesto número 7, os traigo un juego muy bonito. Pero mira qué bonito es. Pero, pero, ¿estás viendo qué cuqui? Pero, por favor, qué tonto, qué bonito. Está guapo, ¿no? Voxel Tactics es un juego de estrategia por turnos al más puro estilo Final Fantasy Tactics. Llevaremos a un equipo con distintas armas y habilidades al usar en combates tácticos por turnos, subiendo de nivel a medida que avancemos por los distintos escenarios. NFT. Que, por si no habéis dado cuenta, son muy bonitos. Pero, por favor, mira qué paleta de colores. Pero sí que dan ganas de chupar la pantalla. Fire Emblem. Bien, podremos reclutar más miembros para nuestro equipo y conseguir valiosos recursos que utilizaremos para construir y hacer crecer nuestro pueblo que, aparte de ser el centro de operaciones, también será muy bonito. Para aquellos que tienen la sensibilidad artística de una patata y piensan que este juego no es precioso, no hay problema. Ve al cuarto de baño, encienda la luz, mírate al espejo y saca tus propias conclusiones. En este puesto tenemos un juego que te hará subirte al tren del hype. Sweet Transit es el nuevo juego de construcción y gestión de sistemas ferroviarios que publicará... Este puede estar guapo también. ...y que mezcla construcción de ciudades con sistemas de transporte. En el apartado visual tenemos un juego con una decisión artística con vista isométrica y que hace que este título parezca más antiguo de lo que es. Y con una banda sonora increíble. Y déjame hacer hincapié en esto, porque muchas veces cuando estamos jugando este tipo de juegos terminamos poniendo nuestra propia playlist de Spotify y la banda sonora de Sweet Transit me ha parecido una auténtica maravilla. Antes de que continúe con este puesto, quiero decir que ya ha habido una beta cerrada a la que son invitados creadores de contenidos de habla inglesa y que para nada me ha cabreado y me ha hecho dar cabezazos contra la pared. Jura de nada a mío y cagarme en la puta madre de algún community manager que no debo... Bueno, da igual, da igual, da igual. Así que os voy a resumir un poquito lo que he visto en los gameplays de los afortunados yankees que han podido jugarlo. Tiene buena pinta este. En este título tendremos que construir ciudades usando exclusivamente transporte ferroviario como medio de transporte y expansión. Empezaremos con un único almacén y desde ahí ampliaremos nuestras líneas de tren para llevar mercancías desde sus puntos de extracción hasta las fábricas donde producirnos productos que de nuevo tendremos que transportar a otras fábricas y así hasta conseguir un producto final que llevaremos por último hasta las ciudades donde satisfaznaremos las necesidades de nuestra gente. Pasa, este es el 3. Más cosas que se han podido ver son las mecánicas clasicas de los juegos de construcción de ciudades. Bueno, tenemos que garantizar los servicios públicos a nuestros ciudadanos y los cuales serían infelices... Ya sé cuál es, pero no me terminó. O sea, me lo compré, pero no le pillo el punto. He dado un Fortress ese. Que es el que era web. Aún no estaba incluido y tiene pinta que en la primera versión de Early Access tampoco lo estará, se podrá evolucionar en el tiempo desde la época del tren a vapor hasta los motores de combustión diésel. Y para terminar este puesto, quiero destacar que Steam Workshop tendrá compatibilidad integrada con el juego para facilitar el acceso... Ah, el Terra Neal este ya lo he visto y tiene muy buena pinta. Hay una demo. Sí, ya sé cuál es. Tiene muy buena pinta este, loco. En el puesto número 5 no tenemos ningún juego, pero tengo algo súper importante que decir. El tema de este vídeo ha sido elegido por mis mecenas de Patreon, que aparte de ser los más guapos del universo, votan... ...desarrollar sociedades y preocuparnos por las necesidades... Gord es un juego de aventura y estrategia donde tendremos que desarrollar sociedades y preocuparnos por las necesidades de los habitantes de nuestro Gord, que es así como se llaman a los asentamientos en este mundo de fantasía medieval oscura inspirado en el folclore eslavo. Está bajado este, ¿no? Con un fuerte componente ARPG nos pondremos al mando de un pueblo de la tribu del amanecer. Construiremos y gestionaremos una base que tendremos que defender de innumerables monstruos y tribuas enemigas. Saldremos con nuestros héroes para explorar... Le pongo Gord y sale Gordo. No quiero Gordo, sino Gordo. Tendremos que cargarnos de las necesidades de nuestros colones... Pero que no ha salido este juego. Hombre, me lo iba a comprar, ¿eh? Lo que estoy viendo me está flipando. Claro, no ha salido. Pero 2023, claro. Es que aquí pone 2023. Las enfermedades, el hambre o la muerte de un familiar impactarán en los niveles de cordura y cansancio de cada uno de ellos. Ya, pinta guapísimo, ¿no? Cuando traemos una partida usaremos el sistema de escenarios personalizados generados de forma procedimental. El Vapagiro, pues igual lo probo ahora. Lo tengo. Y sí, sí, sí. Si dice procedimental. Procedural o procedural sería en inglés. Esto hará que las partidas sean diferentes y que el juego sea muy rejugable, pudiendo seleccionar el tamaño del mapa, la intensidad de las incursiones, el entorno en el que jugaremos, el tipo de enemigos al que nos enfrentaremos, los recursos con los que empezaremos o incluso la hostilidad del clima. Ya, mola, ¿eh? Construcción de bases, estrategia, gestión, aventura, exploración y magia con un apartado visual que te cagas. Por favor, ponedme tres. Ya, a ver, estoy hasta donde entre nada. A ver, los más guapos no habrán salido. Este ya ha salido. Este ya ha salido, ya sé cuál es. No te olvides de darle al like. Tuvimos la suerte de probar la demo de este juegazo hace dos meses y pudimos comprobar lo espectacular que puede llegar a ser. En City Builder. Creo que sí ya está. Ixion es una buena conveniación de los juegos de construcción de ciudades, supervivencia y exploración con un guión atrapante y una factura técnica de alto nivel. Tendremos que construir un hábitat dentro de una estación espacial y gestionar todos los recursos necesarios para la supervivencia de sus habitantes. Nos veremos obligados a explorar el espacio en busca de nuevos recursos que viene y restos de otras naves. La toma de decisiones será un punto importante en este título. Muy bueno, pero las naves de papel. Algunos que están en la nave de forma voluntaria y otros que no. Tendremos que mantener la confianza en la corporación o nos enfrentaremos a motines. Con el objetivo de... Este juego... El tío se va a pasar el juego directo. Vamos a mirar el 1, loco. Número 2 y es el momento de ponernos un poquito más serios. Desarrollado y publicado por Crate Entertainment creadores de... Este está ya, ¿eh? Este está ya, ¿eh? Pues como Cring Down, Parts Frontier es un city builder medieval que viene para dar un golpe sobre la mesa y pelear por ser el número 1 en su género. Aparte de su increíble apartado gráfico, este juego brillará por su empeño en hacer un simulador lo más realista posible. Como en todo city builder tendremos que construir y gestionar una ciudad. Para ello deberemos conseguir recursos del mapa, procesarlos y distribuirlos entre la población para satisfacer las necesidades y que así crezca nuestra ciudad. Cabenas de producción... ¿Cómo se llamaba el juego este que lo jugué yo que era similar a este? Que empiezas con una familia y tal y... me autoencerré. O sea, hice como un zulo y me quedé dentro y no podía salir. De hecho, se quedó el marido ahí, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El Goin Medieval. Ese era el Goin Medieval. Me quedaron... ¿Qué dildad me pegué? Quise hacer un... un sótano y no sé lo que hice y me quedé ahí encerrado por la noche el marido durmiéndose con toda lluvia medio muerto. cuestión económica de diferentes tipos de edificios que evolucionan en el boss a mejores tiers... Ya os hacéis la idea. Pero es que este juego... Este juego va más allá. Mucho más allá. Este tiene buena pinta, ¿no? De todas las mecánicas que incluirá Farthest Frontier y que no hemos visto en este tipo de juegos. Pero no quiero romper el ritmo del vídeo y dedicar demasiado tiempo a un único puesto. Así que voy a explicarlo lo más rápidamente posible para que os hagáis una idea. es más rápido y se tira cuatro minutos aquí. Aparte de... Ah, no, falta uno. Falta uno, falta uno. Pensad que sale el número uno. Pre-alpha. Esto ni ha salido, yo creo. Manor fucking Lords. Como no podía ser de otra manera, Manor Lords está en el número uno de este top. City Builder Medieval con precisión histórica, gestión de recursos, árbol tecnológico, cadenas de producción, mapas gigantescos, regiones por controlar con pueblos y villas que evolucionarán, caerán o serán conquistadas. Otras facciones con las que tendremos que combatir y luchar. Complejo sistema de batallas a gran escala, al más puro estilo Total War, maquinaria de asedio, tomas de fortalezas, gráficos increíbles. Respira, Esco, respira, que podría ser. Cada vez que no ha salido lo que hay. City Skylands no sé cuál es. A ver, no sé si vamos a dar al Backpack Hero este. Espera, que voy a quitar aquí cosas que me la habéis pedido veinte veces y esto sí que es real, no es como el Smite y esas cosas. Backpack. Ah, si no lo he comprado. Es que me dijiste es que era corto, ¿no? El Backpack este. No es Backpack. Backpack Hero, ¿no? O sea, es Tenerly Access este, ¿no? Este es que empiezas, o sea, vas con una mochila y la tienes que ir llenando de objetos o no sé qué. Y tienes que ir matando con lo que vayas pillando a la peña. Puede ser una fumada este juego, ¿no? De los que enganchan. supporto, ¿no?